Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es la tercera, la tercera parte de historias de seguidoras y seguidores. Ahora sí nos vamos a enfocar en contar muchísimas historias y para eso vino mi amiga Eli Monserrat. ¿Cómo estás? Hola, Pepo. Muy buenas noches. ¿Nerviosa? ¿Algo o no? Algo un poquito, ¿no? No te preocupes. Vas a ver ahorita conforme empecemos a entrar al tuétano del terror. Claro. Se te va a ir quitando. Eli, ¿nos puedes por favor compartir tus redes sociales? Claro, estoy en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Eli Monserrat. Así juntito, ¿verdad? Separado. Separado. Eli Monserrat. Con T entre N y S. Monserrat. Ok. Y a veces haces cosplay, ¿verdad? Sí, algunas veces. Muy bien. ¿Y también transmites en vivo? En Facebook, algunas veces contamos algunas historias paranormales que me hacen llegar a través de Mimbox. Ajá. Y pues bueno, ahí nos salvamos luego una nochecita. Muy bien. Ahí está. Para que estén muy atentos y sigan a Eli Monserrat. De hecho, trajiste unas historias que te estuvieron mandando. Sí, claro. ¿Las mejores? Las mejores que pude encontrar. Eso, súper bien. Y vamos a ver una evidencia, creo. Sí. Una evidencia. Quería enseñarles otra evidencia. Te la voy a enseñar a ti al rato. Nada más. Es impresionante. Y fue una persona que en los comentarios en un estreno dijo, yo tengo una fotografía. Bueno, no tengo una fotografía. Yo tengo una cosa. Y mandó una fotografía. Pero no mandó la historia. Entonces, solamente como que la comentó, mandó la fotografía y yo dije así de una foto y la abrí y quedé así impactado. Ya le mandó un correo para que nos cuente. A ver, antes de que pasemos a todas las historias de los seguidores y seguidoras, tú tienes historias también, ¿verdad? Sí, de mis familiares. Ok. ¿Nos quieres contar una? Claro. Este, mira, te voy contando, Fepo. Hace muchos años mi papá tenía un rancho a las afueras de Cauquel, de Cauquel Pueblo, ¿no? Entonces, alrededor del terreno, pues no había absolutamente nada. O sea, era puro monte. Entonces, mi papá fue construyendo la casa de poquito a poquito. Entonces, él ya había hecho la parte principal, lo que vendría siendo la sala, ¿no? Y ya como que la entrada hacia la cocina. Entonces, mi mamá me cuenta que durante ese tiempo ellos habían colgado, pues, una maca porque yo le había dicho que tenía sueño. Entonces, ella, pues, me llevó a acostar, ¿no? ¿En la sala? Sí, justamente en lo que estaba haciendo la sala. En eso, mi mamá dice que en un costado, cuando ya nos habíamos acostados, vio como una personita así chiquitita, rogadita. Como de un color así, tipo verdoso, más o menos. ¿Ah, sí? Sí, y yo me paré de momento y me fui corriendo y mi mamá quería moverse y no se podía, como si de una parálisis de sueño se tratase, ¿no? Y mamá me intentó hablar y no, simplemente no podía, no se podía mover. Entonces, ya en eso como que reaccionó y se fue corriendo a buscarme y dice que yo ya me estaba adentrando al monte de lo que venía siendo de la casa. Pero, a ver, espérame. O sea, ella se despierta y ve a esta personita que estaba parada junto a ti. No, no, a ella, a un costado. Ah, a un costado de ella. Ajá, sí, así es. ¿Y tú te despertaste? Y me fui corriendo. ¿Pero te fuiste corriendo con este ser? No, no. ¿O solita? Yo solita me fui corriendo con este ser y este ser seguía. Y ya luego mi mamá dice que reaccionó y fue corriendo, pero ya no vio al ser. Solo vio como yo me estaba dirigiendo hacia el monte. ¿Y qué pasó? Y pues no, ella me logró detener y me dijo que me estaba gritando y yo no reaccionaba. Como que estaba en trance, simplemente mi vista era ir al monte. ¿Como sonámbula? Ajá, más o menos. ¿Y te acuerdas de cuando te despertó? No. No. ¿Y te describió el ser? Me dijo, sí, es algo, una personita chiquita, como si de un niño, no sé. Me dijo una persona como de un 90 más o menos aproximadamente. ¿Y tenía la piel arrugada? Sí, como de un color así medio verdoso. Me dijo, no le pude alcanzar a ver la ropa, simplemente vi que era como un viejito. ¿Como aceituna? Ajá, más o menos, algo así. ¿Y solamente la observaba a ella para mantenerla así como quieta? No, no la observaba, nada más por su vista como periférica pudo observar al ser, o sea, simplemente un ladito pudo ver. Pero es como esas historias de que se roban a los niños, ¿no? Sí, así es. O sea, como que te quería robar y de alguna manera como que logró zafarse, te salvó. Así es, sí. ¡Guau! No, pues no te llevó. Oye, ¿y en alguna otra ocasión en esa casa ha pasado algo? Bueno, mi abuelta me cuenta que durante ese tiempo había un amigo de mi papá que se quedaba a vivir porque tenía algunos problemas, entonces pues no había inconveniente que se quedaba. Entonces dice mi abuelita que la señora se tuvo que ir porque en esa casa la asustaban, no la dejaban descansar. Mi abuelta no me explicó por qué, porque mi abuelta es de esas personas de escucha y no preguntes. Entonces nunca supe realmente qué pasaba. O sea, aunque no tenía dónde vivir, prefirió irse que quedarse en esa casa porque la asustaban. Así es, porque la asustaban. ¿Y esta casa todavía la tienen? No, ya no. Mi papá la vendió hace como dos, tres años más o menos. Ok. ¿Pero tú alguna vez estuviste ya más grande en esa casa? Sí, claro. ¿Y pasó algo? No, pues fíjate que después de eso no. Sí me daba miedo, claro, porque después de la ventana era como que el puro monte y luego estaban los animales, porque mi papá tenía un rancho, o sea, era un rancho literal, y solo veías los ojos de los animales que luego brillaban con la luz y sí estaba un poco tétrico. Pero te daba miedo más bien como los animales, ¿no? Digamos. Ajá, sí. No tanto como fantasmas o venezolano. No, no tanto. Los animales, sí. Pero tú en tu vida sí has tenido como que muchos eventos, digamos, o familiares cercanos al respecto, ¿verdad? Sí, que han tenido ese tipo de experiencias paranormales. Especialmente mi mamá es una de ellas. Ok. ¿Quieres contar una historia de tu mamá? Claro, mira, este, mi mamá desde niña dice que ve sombras, ¿ok? Ok. Entonces ella se encontraba viviendo, creo que en Cancún más o menos, no me acuerdo exactamente en qué estado, pero ella dice que cuando estaba chiquita veía como una sombra pasaba, ya en la noche, por ahí de las 12 de la noche, veía como una sombra pasaba de la cocina y se iba al patio, y en el patio había un árbol, y dice que la sombra se quedaba en ese árbol, y ella comenta que era como un tipo español, que se iba a parar ahí. Ah, era como un fantasma. Ajá. Ok. Y pues ella comenta que hay gente que intentaba luego escarbar, y cuando escargaban, encontraban huesos. Porque pensaron que iban a encontrar un tesoro. Así es. ¿Y encontraron huesos humanos ahí? Ajá, no sé exactamente de qué clase de huesos, solo sé que habían huesos, y la gente decidía ya dejarlo, entonces mi mamá comenta que debajo de esos huesos es donde realmente está el tesoro de aquella persona. ¿Pero no se atrevió a sacarlo? No. Y pues en otra ocasión, ella tiene unos familiares que están en Veracruz, ¿no? Por su pareja. Entonces, ella comenta que una noche en la ventana pudo ver a un hombre que estaba observándola fijamente, y se sacó un poquillo de onda, pero pues decidió no tomarle mucha importancia. Al día siguiente le comentó, es que había un señor ahí blanco, de ojos azules, que me estaba vigilando, y tenía el cabello completamente blanco, y le dijeron, es que ese es el abuelo Julián. Pero, o sea, ¿es su abuelo que ella no conoció? No, es abuelo de sus hijos. ¿Ella sí lo conoció? No lo conoció. O sea, ella no lo conoció. No logró conocer a la persona. Pero por los ojos sabían que era esa persona. Así es, y le mostraron un retrato y dijo, sí, es esa persona. ¿Y lo volvió a ver después? No, yo no. Y en casa de mi abuelita lo mismo pasó, porque en casa de mi abuelita, al final, ya casi pegado al patio, hay un cuarto. Entonces mi abuelita ya tenía, no sé, como dos, tres años más o menos de fallecido. Entonces dice mi mamá que a través del espejo pudo ver que mi abuelita estaba en la silla de ruedas. Y simplemente se estaba riendo. Y ya. Y ya en eso como que desapareció. Y ya cuando volteó a ver, pues no había nada. Y ya volvió a ver al espejo y tampoco ya no había nada. Solo estaba en el cuarto normal. No manches. Ahorita que estabas contando esto, sobre todo lo de los ojos azules, porque los vio como a través de una ventana. Pero solamente veía, digamos, esta parte, ¿no? Los ojos. Un poquito también de su torso. Como si un hombre estuviera echado literalmente a la ventana. Desde afuera y estaba viendo hacia adentro. Así es. Te voy a contar algo. Ok. Este... Me lo contó una chica. Pero... Es que es bien raro lo que voy a decir. Me contó esa historia. Y como yo me... Yo la verdad... Como que me impresioné de lo que contaba. Como que la ataqué con muchas preguntas en ese momento. Entonces le decía, ¿pero dónde es esa casa? Y ¿puedo ir yo a esa casa? ¿Me puedes dar la dirección a esa casa? Y así como... Y como que... Se sacó de onda. No sé. Haber dicho, qué raro, ¿no? Yo había contado y siempre lo hago. Digo, ahora es mucho más fácil porque conozco a personas que se acercan a mí para hablar de temas paranormales. Pero antes que hacía otras cosas. Hacía fotografía, videos, etc. Generalmente cuando iba manejando y estaba una persona conmigo. Pues se acababa de conocer o llevaba un día trabajando con esa persona y la conocía. Les preguntaba como... ¿Alguna vez has visto un fantasma o un ovni o algo así? Y me contaban historias, ¿no? Es como que bien fácil así como conectar. Entonces, la estaba llevando a su casa. Otra casa. Ahorita voy a hablar de esa casa en específico. Y le pregunté, ¿Alguna vez has visto un ovni? Y me dijo, no. Pero una vez... El que en ese momento era su novio. No sé si se casó con su novio. Me dijo, pero una vez mi novio casi se muere por un fantasma. De hecho, por unos fantasmas. Y le dije, ¿Cómo crees? Me dijo, mira. Había una casa donde yo vivía cuando era chiquita. Entonces, era mi papá, mi mamá y yo. Y estábamos chiquititos. O sea, yo estaba chiquitita. O sea, en esa casa, pues como que la compraron, pero era una casa medio antigua, digamos, ¿no? Y la agarraron a un precio así bajísimo. Pero era una cosa así como de locura. O sea, ¿Por qué estaría tan barato una casa? Y la compraron. Empezaron a vivir ahí. Y como ella estaba muy chiquita, como que no se acuerda de algunas cosas. O lo veía normal. Que, por ejemplo, recuerda que a veces había más personas en la casa. Pero estaba tan chiquita como que ella metía en sus cosas de niña. Que veía a un adulto por ahí o una persona adulta y pues no le importaba, ¿no? De repente los papás deciden dejar esa casa y la ponen en venta. Pero la casa no se vendía. Y seguían así tratando de venderla, tratando de venderla y la casa no se vendía. Entonces, fueron pasando los años y literalmente se quedó como una casa de esas que abandonan y les crece así el pasto, etcétera, ¿no? Hasta el punto que rompieron la puerta de atrás unas personas y se metieron como a vivir a la casa. Entonces, una vecina de enfrente le avisó a los papás. Esta chica le dijeron, ¿Sabes qué? Se metieron unas personas y llevan como tres días allá adentro. Entonces, fueron. Ella ya estaba, en ese entonces creo que tenía como 15, 16 años. Entonces, fue acompañado a sus papás en el día. Y ya no estaban las personas. O sea, sí se habían metido y se fueron. De hecho, las personas que entraron y se fueron, decían los vecinos, que se fueron asustados de la casa. Entonces, ya no querían estar en la casa. Volvieron a cerrar la puerta. Y ella preguntó así, ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Espantan en esa casa o algo así. Y los papás le contaron como que muchas historias de cosas que ocurrían en esa casa. Ella, aunque, te repito, no había vivido esas historias, pues le contaba a sus amigos historias que pasaban en esa casa de fantasmas. Que las vomito porque son cosas como que vieron de repente una persona que pasaba el baño, que les tocaron la puerta y tal, ¿no? Pero dicen los papás que los fantasmas que estaban ahí, al principio los veían dentro de la casa y pusieron velas, mandaron a bendecir la casa y tal, y luego los fantasmas los veían fuera de la casa. Y esos fantasmas tocaban a la puerta, tocaban a las ventanas, y la mamá dice que se despertaba en la noche porque sentía que alguien se había metido, digamos, al patio de la casa y desde la ventana la observaba. Y muchas veces vio una sombra que la observaba. Pasó mucho tiempo que la casa quedó abandonada, tenía un novio, y le estaba contando a su novio, o sea, unos, ¿qué será? Unos meses antes de que ella me lo contara a mí. Le estaba contando a su novio en año nuevo. Le estaba contando a su novio y estaba a su primo. Les estaba contando lo que pasaba en esa casa y el novio decía, no, ¿cómo crees? Eso es imposible, no puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de repente le dijo, ¿y dónde está esa casa? Dijo, bueno, está como a ocho cuadras de aquí. Dijo, pues vamos a la casa. Era madrugada, ya de primero de enero, y ella decía, no, 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 es que es peligroso y tal. ¿Cómo va a ser peligroso? Vamos a la casa. Vamos a la casa. Entonces van caminando a la casa, van platicando, normal y tal, y cuando llegan les dice, es esa casa. Entonces, él empieza a caminar, el novio y el primo, y de repente el primo lo detiene, le dice, espérate, porque dentro de la casa había como una luz de una vela, como que titilaba, así, súper suavecita y titilaba. Entonces dijo, ¿sabes qué? Ya hay otras personas viviendo ahí y tienen una vela porque no tiene luz la casa. Entonces él dijo, no, ¿cómo crees? O sea, o sea, no pones una sola vela, ¿sabes? Pues sí. Dijo, no, 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 vamos a asomarnos. Dijo, no, no, no. Y ella le decía, ven, ven, no, no se metan, vengan. Ella estaba espantada y el novio le hace así de, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces el primo decide así quedarse en la orillita y no entrar a la casa. Entonces él entra, entra caminando, está la puerta cerrada, una ventana, y se asoma por la ventana, y ellos lo ven que está, pues está asomándose hacia adentro, ¿no? Que es esa luz que está ahí. Y de repente se queda congelado y, o sea, se deja de mover, ¿sabes? O sea, se estaba asomando en la ventana y se deja de mover y ellos sienten que algo ya pasó. Entonces le dice, ¿qué pasa? Le dice a su primo que estaba más cerca de ella y se voltea y le dice, no sé. Y le dice, ve, 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 ¿no? Porque el novio estaba inmóvil y le hablaban y le decían su nombre, ¿no? Y no volteaba, simplemente estaba ahí congelado. Entonces el primo empieza a caminar hacia el novio que estaba en la ventana y conforme se va acercando, él siente que algo está pasando en la casa. Está la lucecita que titila y cuando llega dice que estaba el novio asomado en la ventana y tenía una mueca, una expresión como de terror, pero no se movía. O sea, básicamente ni respiraba. Estaba congelado. Entonces el momento en el que lo toca así de, oye, así. Reacciona. Reacciona. Vámonos, vámonos. Y le dice, ¿qué te pasa? Vámonos, vámonos. Y dice, ¿qué? Vámonos. Corren. Entonces él, cuando salen corriendo, él voltea al primo y ve dentro de la casa una sombra que se mueve en el interior. Cuando sale, el novio empieza a llorar fuertísimo y le decía, vámonos, vámonos. Y le decía, ¿qué te pasa? Y le decía, por favor, vámonos, vámonos. Y dice, güey, tranquilo. Y dice, no, vámonos. La cosa está en que cuando por fin logran calmar al novio, le dice que veía una luz en el fondo de la habitación. O sea, veía como que casi toda la casa, cocina, comedor, sala, pasillo, y al fondo de la habitación se veía una luz que titilaba. Entonces él estaba asomado tratando de descubrir quién estaba adentro y en esa habitación veía como una sombra que se movía, como si alguien fuera a salir y no salía. Entonces él estaba viendo así, como tratando de descubrir y de repente frente a él desde dentro de la casa, o sea, no desde el fondo de la habitación, frente a él se asoma un hombre quedando frente a frente con él, un hombre mayor y él se queda en ese momento, o sea, el terror fue tanto que se quedó congelado y se le quedó viendo directamente a él y le gritó, fuera de aquí, esta es mi casa. Pero solamente él lo vio y lo escuchó y decía que quería como zafarse de esa esa visión que tenía de este hombre que además él sabía que no estaba vivo porque era anormalmente una persona, digamos, era como una masa sólida pero tenía esta parte de los ojos que sí podía ver bien y podía ver que era un hombre y lo seguía viendo así fijamente a los ojos pero él no se podía mover hasta que el primo lo toca y lo jaló pero él pensó, él pensaba mientras pasaba esto como no se podía mover él pensó que se estaba muriendo por eso estaba tan asustado o sea, sentía como que este ser le estaba succionando la vida cuando le cuenta de este hombre es cuando ella recuerda que entre los adultos que veía había un hombre mayor que estaba en la casa o sea, de alguna manera este fantasma como que corre a las personas de esa casa porque cree que es su casa o quizá era su casa ¿sabes? algo malo pasó ahí y bueno, nada más me lo contaron así me parece muy bueno justamente que mencionas eso y creo que ya te había comentado con anterioridad que el esposo de mi hermana tiene un amigo que tiene como un tercer ojo sexto sentido así es, como un tercer ojo un sexto sentido entonces él comenta que no es bueno tener altares y más específicamente las velas porque las velas son una luz y la luz atrae a los espíritus no solo trae espíritus buenos sino que también atrae espíritus malos y justamente esto que mencionabas que él pensaba que era su casa pues él comenta que los muertos no saben que están muertos ellos siguen creyendo que están en vida entonces pues ahí el comentario que justamente que esta persona creía que seguía con vida y era su casa mira voy a contar algo no lo hagan pero aún así se los voy a contar ok eso es muy interesante una vez este supongo que ya muchos sabrán de esto hay un juego que se hace para atraer fantasmas es súper peligroso pero les voy a decir cómo es y tiene que ver justamente con la luz me comentaba Jorge Moreno haciendo una pausa brevísima de información de los fantasmas no todos los fantasmas no están enterados de que ya murieron ok o sea hay algunos fantasmas que él dice que se atoran y no saben que murieron porque murieron muy rápidamente ok murieron de alguna manera trágica y no es que no sepan que están muertos sino como que no quieren aceptar que murieron ok porque tienen cosas que resolver claro también comentaba que bueno no ya no voy a spoiler seguramente ya vieron ese capítulo porque sale me parece que antes que este entonces estos fantasmas no todos no o sea no están enterados de que murieron algunos si saben que murieron de hecho utilizan algunas vías como un permiso eso es rarísimo para poder presentarse por ciertas cosas por ejemplo quieren saber cómo estamos o nos quieren pedir un favor o darnos un mensaje pero efectivamente saben que están muertos porque este tipo de fantasmas dejan siempre un mensaje el primer mensaje que dan siempre es estoy bien les voy a recomendar lean el libro de JJ Benítez que justamente se llama estoy bien que es una recopilación de historias de fantasmas pero de una manera muy positiva está buenísimo la cuestión está en que se dice que es las luces o sea pero la luz de una vela o un vaso de agua o las dos cosas como que condensa ciertas cosas de energía que tiene sentido porque es plasma es como que un plasma que emite fotones y es de una manera muy muy natural fuego entonces al dejar una vela no es tanto que los atraiga sino que más bien o sea si se acercan como los insectos a la luz pero puedes o sea si no solamente tienes la luz sino que además los ayudas ya sea que meditando orando por ellos y tal los puedes ayudar a que estos seres que se atoraron puedan pasar exacto puedan pasar a esa siguiente vida porque recordarán y lo hemos platicado muchas veces realmente uno nunca muere porque nunca fuimos nuestro cuerpo físico así es entonces no es que mueran y se vayan a otro lugar que nos vamos a volver a ver simplemente pasan al siguiente grado y cuando nosotros pasemos evidentemente estaremos ahí con los demás o sea no estamos muertos simplemente pasamos de la prep a la universidad básicamente ahora este juego y les voy a decir por qué justamente lo que hablamos de cómo los insectos se acercan a las luces o los fantasmas a estas luces tan naturales el juego es así en tu casa absolutamente tienes que estar tú solo necesitas una vela y un papel como una pluma entonces lo que vas a hacer es que vas a escribir en un papel un nombre el tuyo ok escribes tu nombre y lo vas a doblar vas a apagar todas las luces de tu casa todas no solamente las luces digamos de los focos sino que si tu horno de microondas emite una luz lo desconectas televisión no debe haber una sola luz artificial en tu casa ninguna entonces vas a salir de tu casa vas a dejar la puerta abierta que sin necesidad de llaves puedas abrir la puerta ok vas a salir de tu casa te vas a parar en la orillita de la calle con la vela prendida la prendes y entonces a partir de que estás en ese punto poco a poco caminas hacia el interior de tu casa hasta llegar a la puerta con la vela es como si trazaras el camino te paras frente a la puerta tocas a tu puerta y esperas tocas a tu puerta otra vez y abres la puerta pasas con la vela caminas alrededor de tu casa con la vela como si marcaras un trazo de toda tu casa si es de dos pisos subes al segundo piso obviamente con cuidado para que no se te apague la vela y cuando termines que estés en el punto más lejano de la puerta de tu casa sacas el papel y aunque es tu nombre lo lees y apagas la vela lo que vas a hacer después de eso es obviamente estás solo en tu casa con la luz apagada te vas a sentar cerca de la puerta pensando en que vas a recibir una visita y esperas prendes la vela y la dejas contigo mientras piensas esto de repente vas a escuchar que tocan a tu puerta cuando toquen te paras abres y dices bienvenido cierras la puerta y vuelves a caminar con la vela lo que haces es cuando tú estabas en la calle con la vela y todo estaba totalmente apagado atraes a estos fantasmas porque sienten la vela digamos y ellos observan qué fue lo que hiciste tú para poder entrar me entiendes tocaste se abrió la puerta y entraste y caminaste por dentro de la casa la hiciste tuya por eso lees el papel es como el pacto y después obviamente la puerta no se abre por sí sola tienes que estar ahí y prender la vela por dentro de la casa para que sientan esa luz y cuando lleguen al tope de la puerta van a hacer lo posible por tocar para que se les abra como tú les enseñaste y entonces abres y dices bienvenido para que puedan pasar repito es sumamente peligroso nunca lo he hecho no conozco una persona que lo haya hecho pero de que desde que escuché esto que empezó a rondar por internet dije guau o sea no sé si de una manera mala onda alguien que a lo mejor no cree dice ay sí es una payasada hizo esto pero justamente yo creo que es una manera muy sencilla de atraer a claro a fantasmas ¿no? ¿qué piensas? pues sí justamente lo que dices de dejarlo central yo también había escuchado que si ves que tu puerta se abre por sí sola nunca digas bienvenido o puedes pasar porque nunca sabes si realmente va a ser el aire quien abrió la puerta o puede ser algo más que quería pasar y tú ya le estás permitiendo entrar así es y también recuerden que en las historias por ejemplo de posesiones demoníacas muchas veces los demonios se hacen pasar por familiares muertos así es para que entonces nosotros les digamos yo te quiero ayudar este dime cómo te llamas porque los demonios necesitan que uno desde entrada desde entrada y diga su nombre de hecho justamente ahorita que mencionas eso mi mamá hace muchos años cuando estaban chiquitos todos ella tiene tres hermanos entonces mi abuelita le habían regalado una ouija por parte de su vecina ok y pues mi abuelita sí es creyente en Dios y ese tipo de cosas pero ella lo veía como normal de que claro van a jugar ouija como si fuera a lotería entonces ellas comentan que en una ocasión que estaban jugando les empezaron a decir datos sobre su abuelo y es cuando se asustaron y dijeron aquí lo dejamos y dejamos la ouija aquí pero pero creían que estaban hablando con el abuelo o era algo que les estaba dando datos del abuelo era algo que les estaba dando datos del abuelo les empezó a decir cosas que nunca en su vida habían escuchado y ya luego cuando le preguntaron a su papá le dijeron que realmente sí era eso ellos no o sea obviamente el abuelo ya estaba difunto y ellos no conocían si esos datos eran reales así es simplemente se los dijeron se asustaron dejaron la ouija y ya tiempo después le preguntaron a su papá si realmente era cierto wow y todo era cierto sí yo siempre le aconsejo a la gente no jugar a la ouija y ahora también les voy a reaconsejar que tampoco jueguen este juego que conté a lo mejor no lo había contado pero ya lo hice ni modo ahora sí si te parece vamos a leer unas historias de seguidores y seguidoras claro les quiero recordar rapidísimo cuando manden una historia una historia una experiencia o mejor aún si tienen una evidencia mándenlo al correo paranormal arroba fepo punto mx también ya saben él y monserrat están recibiendo historias se las pueden mandar a ella súper importante fíjense muy bien que no las hagan demasiado extensas con datos que a lo mejor no tienen que ver con historia y tómense su tiempo de redactarlo con muchas ganas y lo mejor escrito posible porque algunas no han llegado a estar aquí en el podcast porque no entendemos exactamente qué era lo que se refería y no quisiéramos contar una historia mal entonces mejor tómense su tiempo para que quede así muy bien y lo podamos leer porque vamos a contar un montón de historias así que vamos a empezar con una historia por favor ok está bien ahora te voy a contar una historia que esto me lo contó pues un amigo mío muy cercano que su papá justamente trabajaba pues en una empresa de camiones no muy popular acá en Mérida la de las tres letras ¿no? así es hay varias así que no van a saber cuáles ok bueno el caso es que él cuenta que por ahí del año 1980 más o menos aproximadamente habían pues bueno un señor se encontraba en el turno nocturno en el turno perdón nocturno trabajando pues reparando los camiones ¿no? entonces tenían como un carrito donde subían al motor y pues eso servía para levantar el motor y ya ponerlos en el camión entonces en eso de un momento a otro se cae el motor y aplasta a la persona después de un ratillo pues ya fueron a auxiliarlo pero ya llegó muerto al hospital entonces cuentan que las personas que estaban en el turno nocturno pues ya no querían ir a hacer el turno porque justamente escuchaban lamentos como gemidos de una persona y luego escuchaban cadenas que se arrastraban y también había otro que eso antes de que se construyeran perdón los como los talleres para los los camiones que le llaman bases el caso que dicen que ahí habían violado y matado a una niña y ya después de eso pues obviamente se fueron construyendo pues los ¿cómo se llama? los talleres así es y pues bueno la gente y los vecinos también comentan que para entrar como al taller pues hay como un pequeño pasillito que es como una segunda entrada y pues dicen que si veían una niña luego que veían como pasaba veían la silueta de una niña como de un bulto negro y luego que se estaba en la parte de atrás de los camiones mientras ellos se encargaban de mover los camiones para estacionarlos para ordenarlos veían que luego había como un bulto en la parte de atrás ¿dentro del camión? así es y también a las afueras y por eso la gente luego ya no quería ni los vecinos luego se percataban de estos hechos el caso que tuvieron que llamar a un padre para las dos ocasiones ven decir como que lugar y ya de ahí dejaron de de suceder estos fenómenos no manches dicen un montón la verdad es que los camioneros el este híjole los militares los guardias de seguridad viven unas cosas tremendas de hecho ahorita que comentas traigo dos historias una de una historia en carretera ajá y otro de guardias de seguridad uno del EXPEN y otro de una universidad un tanto conocida de acá de Mérida de hecho hay una que te mandé que si quieres yo la leo que tiene que ver con una carretera es súper cortita yo sé que les va a gustar venga se las voy a leer rápido esta historia nos las mandó Carla Estrada muchas gracias Carla y la voy a contar dice esto se lo contó a mi esposo un ingeniero con el que trabajaba sucedió hace años en Veracruz te digo que pasan muchas cosas en Veracruz y Oaxaca wow le dijo una vez veníamos de terminar un trabajo en Córdoba ya se había hecho de noche a mi nunca me ha gustado agarrar la carretera cuando oscurece pero la noche estaba tranquila y veníamos platicando no veníamos muy rápido calculo que a unos 90 kilómetros por hora yo era el copiloto de repente escuché golpes en la lámina del carro en la parte de atrás era un hombre y se veía asustado lo extraño es que iba a la misma velocidad que nosotros empezó a tocar la ventanilla de mi lado y empezó a gritarme ayúdame déjame entrar nosotros nos asustamos porque era increíble que alguien pudiera correr así mi compañero me dijo no le abras y aceleró llegó a 140 kilómetros por hora el hombre seguía corriendo al lado de mi ventanilla insistiendo y golpeando mientras gritaba ayúdame por favor déjame entrar hasta que por fin a esa alta velocidad lo dejamos atrás y no lo vimos más wow está wow sí Carla muchísimas gracias ok esta historia es de Mariam un saludo a Mariam Mariam sí ok recuerdo que cuando tenía 11 años me encontraba viajando con mi familia en un trailer en carretera dirigiéndonos hacia Quintana Roo mi mamá mi papá y yo íbamos en la parte de adelante y mis dos primos en la parte de atrás después de un rato entramos en una carretera bastante solitaria perdón y oscura mi papá de pronto nos volteó a ver a mí y a mi mamá y nos dijo un tanto preocupado hagan el padre nuestro mi mamá empezó a orar pero yo opté por ignorarlo ya que me encontraba muy cansada por el viaje y sumando la incomodidad del carro bueno después de un rato a lo lejos en un costado de la carretera pude observar una silueta blanca me acerqué y le dije a mi papá ¿ya viste lo que está ahí? mi papá dijo que no vio nada pero yo volteé la mirada y ahí seguía aquella silueta sonará muy cliché pero era la típica mujer con vestido blanco de cabello largo de color negro con un aspecto bastante aterrador pensé que mi vista me estaba haciendo una mala jugada así que me jugué los ojos y cuando volteé a ver hacia un lado esta señora estaba señalando en ese momento me asusté demasiado y le dije a mi papá que era lo que vi él me dijo que se había hecho el padre nuestro yo le respondí que no él me miró y me comentó que en esa carretera le asustaba si dicen que a lo mejor es la clásica mujer ¿por qué será? no sé pero si es como muy común escuchar que era la típica mujer de vestido blanco con el cabello negro que se encuentra a un costado de la carretera sí sí ay que miedo ya ves pero la pregunta sería ¿tú la conoces? sí así es ¿por qué el papá de repente les dijo? ah claro si lo dijeron al final que porque en esa carretera asustaban por eso lo dijo así es wow si recuerdan los que y les recuerdo que vean el en vivo noches de terror por youtube hacemos un en vivo donde contamos historias de terror vemos evidencias paranormales contestamos preguntas en vivo y también pues obviamente leemos sus saludos y quiero agradecerles de paso pues por los super chats y los super gracias muchísimas gracias entonces una de las personas que mostramos me parece que en el volumen 4 de noches de terror nos nos creó una canción nos hizo una canción un rap super padre que presentamos un pedacito luego lo vamos a subir completo él mandó una historia estábamos hablando chécate esto estábamos hablando en el grupo de telegram acerca de estos seres que se les pegan a las personas que luego nosotros confundimos porque tiene esquizofrenia está loco y tal y en algún momento logramos ver que son tienen un ente ahí pegado que los está atormentando y él de repente dijo les voy a contar algo que me pasó chécate dice así un día estaba en la iglesia y al terminar iba a saludar una hermana cuando veo en su espalda a un ser pequeño de piel negra como chapopote con una textura como si estuviese quemado esa cosa iba en la espalda de la hermana muy delgada y metía sus manos en la cabeza de la chica y sacaba algo negro como gelatina y se lo comía luego hablaba a su oído y volvía a hacer lo mismo yo me quedé impactado de pronto se acerca el pastor y me dice tú también lo ves yo me quedé casi mudo y le dije qué rayos es eso me respondió un espíritu de depresión ellos te dicen cosas para que te sientas mal te van destruyendo la autoestima y crean emociones negativas y sentimientos malos en ti entonces meten sus manos a tu cabeza y esa cosa viscosa que sacan es eso de lo que ellos alimentan cuando cuando pregunté por qué no se lo quita pastor me dijo algunas cosas tardan mucho en salir y si lo intentas puedes matar a la persona ahorita que comentas eso yo tengo un amigo que era seminarista pero después de un tiempo se salió entonces él me comentaba que pues yo durante un tiempo también tuve episodios depresivos y llegó un punto en que ya ni era terapia ni nada ya me estaba funcionando y él me comentó que hay ese tipo de cosas que también que puede ser algo que estás cargando a ver yo quiero nada más es que es que me interesa mucho esto porque hay unas historias donde se comentan algunos por ejemplo los arcontes en algún momento voy a llegar a eso y también hay otras historias de seres extraterrestres o interdimensionales por darles un nombre o sea no fantasmas no demonios o sea otro tipo de algo ¿no? que no están en este planeta o no están en esta realidad que dicen que el ser humano porque se supone que según estas historias el planeta es algo así como un zoológico o una cárcel y somos nosotros pero no nuestro cuerpo físico sino que nuestro espíritu está encarcelado en este planeta que construyeron literalmente o sea esta cárcel o zoológico lo construye una raza hace de seres extraterrestres hace muchísimo tiempo entonces nosotros como espíritus o sea otra vez no nuestra carne le dicen ánima genera una energía conforme uno es feliz depresivo alegre tiene miedo etcétera vas generando una energía que es como un alimento para ellos es como algo que es súper delicioso de hecho por ejemplo piénsalo así el ser humano si debe de comer carne y ciertas cosas pero conseguir o sea si nosotros cazáramos conseguir tocino de un jabalí es muy complejo ¿me entiendes? o sea hay ciertas cosas que son como aperitivos son muy difíciles de conseguir digamos que esta ánima es como ese aperitivo que genera el espíritu humano entonces ellos toman a estas personas y lo consumen entonces lo que contaba este por ejemplo o lo que te había dicho tu amigo seminarista es como que hay unas entidades porque no nada más se lo está comiendo si te fijas le hablaba al oído o sea atormentan a una persona para que produzca ánima y se puedan alimentar de eso y continúan atormentando a la persona para que continúe con esta digamos este aperitivo que genere este aperitivo que se lo coman porque es mucho más fácil hacer que una persona entre en depresión que mantener a una persona feliz entonces tenemos que tener como que como que mucho cuidado porque aunque no creamos en estas cosas pues evidentemente si estamos en un problema de depresión o sentimos que las cosas van mal yo siempre recomiendo que es lo mejor a mí me ha servido muchísimo ir al psicólogo lo mejor que te puede pasar yo lo considero que es algo así como no es la gasolina del coche pero es como de vez en cuando tienes que llevar al coche que le cambien balatas y bujías y etc que es el servicio general eso es ir al psicólogo o sea realmente podemos ir con un doctor y nos hace sentir bien físicamente pero mentalmente que creo que es lo más importante tenemos que hacer y de hecho justamente el estado emocional de uno afecta también a la salud o sea se pasa a ser algo físico así es entonces también hay que estar pendientes de eso hay unas culturas orientales que dicen que el cáncer no es no proviene de un virus no es genético y no proviene de ningún tipo de ser vivo digamos de una bacteria o algo así sino que es la suma de las emociones negativas que tenemos alrededor de nuestra vida claro tiene sentido así es ah vas a leer una historia ¿verdad? perdón no te preocupes pues resulta que este muchacho lleva cinco años aproximadamente trabajando en la Xpenny ¿no? en la que se encuentra ahorita donde vas a sacar las placas del carro y ese tipo de cosas entonces ¿pero es una cárcel? sí, así es hace muchos años fue una cárcel pero ya después la cerraron y la abrieron como oficinas del gobierno es que así le decimos aquí en México para los que nos escuchan de otras partes de Latinoamérica o de Estados Unidos Xpenny porque es Xpenitenciaria así es bueno entonces resulta que en varias ocasiones ha comentado que en la noche llega a escuchar como lamentos de personas o gente que se encuentra moviéndose como si hubiera gente dentro del lugar pero realmente no hay nadie él está completamente solo y cuenta que muchas veces muchos presos se suicidaban o otros presos le quitaban la vida y también comentan que una persona una vez se aventó de un segundo piso y pues obviamente perdió la vida al instante y él es guardia de seguridad ¿verdad? así es él se encuentra trabajando actualmente en la peli de hecho te digo una cosa cuando de repente hay personas que aseguran que no existen los fantasmas y este tipo de cosas y lanzan siempre una pregunta al aire ¿no? así entonces a ver si existen entonces ¿por qué nunca los grabamos y por qué no los podemos ver y tal? ok siendo que ahorita está muy de moda la exploración urbana el urbex yo invito a todas las personas que son escépticas a pasar un fin de semana en una expeditenciaria en un ex hospital de verdad se van a impresionar con las cosas que ocurren de hecho si lo buscan youtube está plagado de esos videos de esos videos de hecho justamente iba a contarte una historia yo hace muchos años antes de la pandemia pues cuando salíamos de la escuela nos íbamos a hacer urbex con unos amigos ahí curioseando nada más por la ciudad entonces una de esas ocasiones nos fuimos a la clínica de los 500 abortos o sea la clínica Sarmientos que está enfrente de un parque bueno el caso que con nosotros queríamos entrar nos dimos cuenta de que habían otros niños de primaria literalmente entrando y no faltó el típico niño chistoso que cuando entró gritó y todo el mundo se asustó me da pena pero yo también me asusté y salí corriendo del lugar entonces después de un rato entramos con otros dos niños que encontramos justamente ya estaban grandes de hecho creo que como de secundaria más o menos pues ya entramos nosotros cuatro éramos dos mujeres y dos hombres el caso que en un inicio pues obviamente mi amigo empezó a revisar que no hubiera gente y pues todo eso por la seguridad antes de que vaya a haber fantasmas pues si hubiera no sé alguna persona o algo así porque la gente generalmente va si un borrachito que se quede a dormir entonces ya habíamos recorrido toda la clínica ahí hasta ese punto perdón ya se nos había quitado el miedo entonces en el segundo piso comentan que es donde hay más actividad paranormal en el segundo y en el tercer piso que era donde se practicaban los abortos así es entonces nosotros fuimos pasando y nos dimos cuenta de que había un pentagrama en el suelo yo pues estaba como don juan por su casa y de pronto me ericé de la nada y me entró un frío así tremendo y yo simplemente no dije nada la niña de atrás me empezó a decir oye es que estoy sudando mucho y su amigo me dijo sabes que es que me falta aire no puedo respirar bien y ya luego se me acercó mi amigo y me dijo oye siento muy pesado el ambiente en este lugar ¿y se fueron corriendo? no seguimos todavía explorando el segundo piso ya después de ahí nos quitamos pero si hay ceras de vela y luego ropita de bebé no manches sí ay ese lugar está yo nunca he ido o sea he ido o por fuera obviamente nunca he entrado sí es un de hecho Jorge Moreno hizo una investigación al respecto que después llegó extra normal me parece ajá y ya y se metieron y terminaron inventando historias claro como que se había partido el mural pero el mural ya llevaba tiempo porque se había partido o que o que ahí estaba el fantasma de una persona que además era una persona que estaba viva bueno no importa la cuestión está en que él sí hizo una investigación muy importante que está está muy padre o sea un día yo creo que nos va a contar exactamente qué tal pero me dice que justamente en esa parte en el segundo piso porque como hacían obviamente hacían estos abortos de manera ilegal pues se morían muchas mujeres claro cosa que no ocurre ahora que digamos es legal y se hace por métodos médicos este más seguros 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 en realidad no es algo muy complejo ¿no? bueno o sea sí es complejo evidentemente todo pero obviamente ya con un tratamiento médico real y tal pues este la salud es primero ¿no? por supuesto entonces como se morían muchas mujeres y se empieza a volver esto como como parte de la de la cultura que hay seguramente fantasmas está abandonado etcétera y se meten personas a hacer este tipo de cosas como poner pentagramas a supuestamente hacer ritos que eso es una de las cosas que a mí me preocupa de la desinformación sobre todo de los fenómenos paranormales el comentando así nada más los rituales satánicos no existen porque el satanismo no es exactamente una religión de hecho es una antítesis de lo que es la religión claro ellos no hacen rituales porque definitivamente no creen que exista dios o dioses o seres con los que puedan comunicarse hay una rama del satanismo que más bien es un culto luciferiano que es distinto ese culto luciferiano tiene que ver con un dios de la antigüedad que ellos defienden que su dios si existe incluso me da un poco de miedo decir su nombre este dios ha sido el causante de mucho dolor en el mundo y no estoy hablando del diablo ni de lucifer ni de belsebú ni de ninguno de estos tiene su propio nombre y no es un hombre con cabeza de cabra ni tiene cuernos ni tiene pata de chivo es de hecho es un animal quienes algunos van a saber de qué estoy hablando es un animal hasta la fecha es un dios venerado en privado y si hay un ritual hacia él que tiene que ver con bebés es súper súper peligroso porque los hombres más poderosos del planeta le rinden culto a este ser y lo hacen pasar como si fuera lucifer haciéndolo un culto luciferiano cuando efectivamente ellos saben que lucifer no existe y que no están adorando a lucifer están haciendo lo que hacían los santeros o que hacen los santeros esconder su santo entre otros santos exactamente ellos están haciendo un ritual hacia un dios específico que les cumple de manera casi inmediata cosas increíbles a cambio de un ritual terrible o sea una de las peores cosas que pudiera pasar en la humanidad qué pasa en esa desinformación porque ellos quieren mantenerlo oculto combinamos como seres humanos desinformados esas pequeñas gotitas desinformación de rituales con el diablo con el culto satánico que no tiene nada que ver con rituales ni con religión y entonces mezclan esta parte de la necromancia de la necromancia de rituales de sangre y tal se lo inyectan a estas figuras satánicas que son visiblemente pues son muy apantallantes y terminan haciendo cosas como poner un pentagrama en un lugar en específico y tal qué es lo que pasa con esto les voy a decir nada más para que se entienda si esto no existe pues no pasa nada con que pongan un pentagrama cierto claro sabes por qué utilizan un pentagrama no justamente ellos generalmente no lo saben los pentagramas tienen que ver con la estrella de david y la estrella de david y el pentagrama y toda esta simbología se remonta a culturas antiguas que si estudiaban como por medio de símbolos podían generar puertas entiendas hoy en día como portales puertas que conectan este mundo hacia otro mundo entonces básicamente una persona desinformada que supuestamente cree que está haciendo un culto satánico que no es cierto lleva cosas que son en la mentalidad de las personas en el ambiente como ropa de bebé a un lugar donde morían mujeres que se encuentra abandonado ponen un símbolo que sirve como una puerta de entrada y salida y luego matan animales o hacen rituales de sangre que ni siquiera saben que están haciendo es como echarle un montón de cosas a la sopa a ver a que sabe asqueroso y va a apestar que están haciendo con este lugar lo están cargando de cuestiones súper negativas peligrosas y ni siquiera saben qué es lo que está haciendo creo que esa es la razón por la que incluso estás pasando y de inmediato te sientes en ese ambiente pesado que erizas el miedo y tal y saben qué cosas estén ahí sabes así es de hecho es algo que te iba a comentar mi amigo es un tanto escéptico no cree en estas cosas y es que le han pasado infinidad de cosas y él sigue de que no es simplemente me están haciendo una mala jugada pero entonces cuando nosotros regresamos ya cuando estábamos en camino a nuestras casas empezamos a sentir como una intranquilidad nos empezamos a sentir raros como si todo el tiempo nos estuvieran vigilando y ya a mí me daba hasta miedo quedarme en mi cuarto me daba miedo entrar al baño me daba miedo estar sola y es que yo toda la vida pues siempre me he quedado solo en mi cuarto y yo me quedaba hasta tarde en las madrugadas y pues nunca nunca sentí como un miedo ¿no? pero esa vez ¿se les pegó algo un poquito? ajá o sea sentí una intranquilidad enorme te puedo decir que durante una semana tuve que dormir con las luces prendidas y es que yo dormía con las luces completamente apagadas ¿y ellos te dijeron algo? pues estos niños ya no los volvimos ya no volvimos a saber nada de ellos ah porque los conocieron ahí claro sí justamente cuando íbamos entrando y después de un tiempo que fuimos otra vez a explorar unas bodegas que están por aviación no sé si las has visto de casualidad no bueno eran donde vendían cosas de automotriz y ese tipo de cosas en el caso que volvimos a retomar ese tema y me dijo él yo también después de ese tiempo empecé a sentir y todavía cuando contamos se nos eriza la piel de solo recordar nuevamente wow ya ven hay que tener muchísimo cuidado si te parece este voy a leer una historia claro de uno de los seguidores o seguidora ay este me gusta mucho este me gusta mucho son dos historias mmm no perdón es una historia cortita de una seguidora su nombre Cristina Araiza y dice una noche como de costumbre mi hijo no se quería acostar a dormir dormía en mi cuarto conmigo ya era tarde como la una de la madrugada en ese entonces mi hijo tenía como tres o cuatro años y yo de mala manera le dije le voy a hablar al diablo a lo que mi hijo reaccionó diciendo no mamá por favor no y no me hacía caso a lo que le volví a repetir ah no perdón a lo que después dije diablo diablo ven y mi hijo me dijo no mamá ya 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 me duermo apagué las luces la televisión y nos acostamos cuando de repente mi hijo mi hijo en aquella oscuridad empezó a hablar solo y decir hola ¿cómo te llamas? yo me llamo Luis me inundó un frío horrible junté todo el valor para levantarme a prender las luces no vi nada pero siempre me quedé con esa duda de con quién hablaba mi hijo por miedo no le pregunté nada saludos desde Caborca Sonora ya ves estamos hablando del diablo pero no del diablo o quien sabe qué bueno pues ahorita te traigo una historia de un vigilante venga dice pues resulta que ahora estoy trabajando de vigilante en una guardería del gobierno dicen que antes era una morgue el chiste es que donde estoy hay mucha actividad paranormal se escuchan ruidos en la noche de sillas que se arrastran en los salones trastes que se caen de la cocina etcétera además el lugar tiene muy mala vibra es decir que cuando entras te sientes observado todo el tiempo y como me quedo solo es aún más pesada en el ambiente hasta se torna algo tétrico en algunos lugares del inmueble dejando eso de lado una de las peores cosas que me han pasado como vigilante del lugar es una vez que subí al segundo piso cabe aclarar que antes eran salones de maternal pero después de un tiempo y por razones extrañas lo agarraron de bodega y un tipo comedor para los maestros como había dicho solían ser salones de maternal y por ende quedaron algunas cunas abandonadas entonces un día ya se habían ido todos así que decidí subir para revisar que no quedara ninguna puerta o ventana abierta y de paso ir a calentar mi comida en el microondas metí mi comida y me sentí un momento en una banca que se encontraba en un costado del microondas a esperar de pronto a lo lejos comencé a escuchar una canción era el canto de una mujer una canción que nunca antes en mi vida había escuchado hasta me atrevo a decir que era en otra lengua esa voz era tan dulce y pacífica nunca había escuchado algo igual me quedé sentado por unos momentos me quedé sentado por unos momentos tratando de procesar lo que pasaba luego me percaté que el canto provenía de un antiguo salón abandonado en donde se encontraban algunas cunas después de un rato el canto cesó de la nada la habitación quedó en un profundo silencio esperé un momento y tuve la osadía de acercarme a ver qué estaba sucediendo así que miré por una pequeña ventana de la habitación me quedé inmóvil por lo que estaba enfrente de mis ojos una de las cunas se movía de un lado a otro con una tranquilidad y cuidado como si de una madre arrullando a su bebé se tratase quedé abatido por el miedo y de un momento a otro ya me encontraba corriendo con un frenesí dirigiéndome hacia las escaleras que llevaban a la planta baja del inmueble el miedo me consumía por dentro mis manos no dejaban de temblarme en mi garganta se empezaron a formar nudos después de eso decidí tomarme un momento para pensar qué había pasado en ese efímero momento cabe aclarar que ya casi no subo al segundo piso al menos que haya gente mi hora de entrada es a las 4 pm y a esa hora se van las últimas maestras así que ahora llego a las 3.33 para revisar que todo esté bien y no tener que volver al segundo piso no manches o sea ay como obviamente miedo porque estás tú solo y estás viendo que la cuna se está moviendo y aparte el sonido o sea pero no sé me da como un poquito de nostalgia como un poco de tristeza el hecho de que pues es como un fantasma de una persona que de una mujer que está arrullando o piensa que está arrullando a su bebé y le está cantando y solamente está moviendo una cuna vacía qué denso qué buena historia de hecho aquí en Mérida hay un banco que se encuentra creo que en Paso de Montejo entonces cuenta la leyenda que había una familia pero la familia del menor de la familia había muerto y pues decidieron enterrar al niño y la madre siempre iba a dejarle flores o sea era de que diario iba a visitar la tumba de su hijo entonces dicen que ya después de que la familia murió y todo pues también enterraron los restos en esa misma casa ya después con el tiempo cuando este banco compró pues la propiedad decidieron retirar los huesos pero solo dejaron los huesos del niño entonces dicen los que están ahí en el banco que en las noches luego ven como una madre o sea como una silueta de una mujer se acerca a la tumba como intentando buscar a su hijo pero a ver no entendí o sea quitaron los los huesos los restos del niño no de toda la familia solo dejaron los del niño a todas las familias se fueron enterrando en su terreno ajá y si es pero solo dejaron las del niño y entonces ay que mala onda porque como que separaron a la familia así es híjole y entonces la mamá va a ver a su hijo wow ay eso en donde o sea es aquí en Mérida pero bueno no vas a decir el banco no ya sé cuál es sí sí claro si yo ahí tengo mi cuenta ya sé cuál es sí ya sé es una casa súper antigua enorme wow tengo que ir mañana vamos voy a o sea voy a preguntarle es que para entrar ese banco es muy grande a ver si la gente de Mérida sabe cuál es estás Montejo entras al estacionamiento que es muy grande y el banco es una casototota tan antigua está como a la entrada hay un guardia de seguridad y puedes ir hacia la derecha hacia la izquierda porque están como que las oficinas en la parte de arriba y abajo del lado derecho y a la izquierda es lo que es el banco es ese ¿verdad? creo que sí debe ser ese porque por lo que comentas de la casa y tal y es muy grande entiendo que una casa tan grande una familia pues vayan enterrando los huesos ahí mismo a los seres queridos ahí claro wow a ver ahora voy a leerte una historia es que son muchísimas y ahora sí traté de juntar así como que que estuvieran como que muy bien muy interesantes digo todas las que mandan son muy interesantes muchísimas gracias pero hubo algunas que estuve leyendo en los correos que son como muy antiguas de las primeras que mandaron y que nunca pasaron ese filtro digamos porque por alguna razón en ese momento no las brincamos y después nos dimos cuenta de que son muy buenas entonces empecé a leer todo desde el principio encontré unas cosas increíbles esa historia es de Laura Sánchez Laura Sánchez siempre la saludo cuando estamos en los en vivos y en los estrenos de los videos está siempre al pendiente además es es miembra de es miembro perdón del grupo de Telegram y nos cuenta unas historias buenísimas de hecho esta la compartió estábamos preguntando historias de muñecos o muñecas antiguas y nos dijo yo tengo una historia de una muñeca cuando tenía 7 años me compraron una muñeca que por cierto lo único raro es que estaba muy hermosa era de esas grandotas casi me di a lo mismo que yo pasaba horas jugando con ella nunca miré nada extraño hasta que un día empezaron los meses de lluvia y empecé a notar que sus zapatitos de repente estaban sucios como si caminara en el lodo los limpiaba y al día siguiente pasaba lo mismo mi hermano menor y yo la cuidábamos en la noche porque queríamos ver en qué momento se paraba y salía pero siempre nos ganaba el sueño un día los zapatos estaban sucios y luego al día siguiente los limpiábamos pero volvían a estar sucios con el tiempo dejé de jugar con esta muñeca la puse en un rincón hasta que mi mamá la encontró y la regaló pero yo quería mucho a esta muñeca que estuvo conmigo dos años qué chistoso ¿no? sí es que cuando yo leí esta historia digo me parece muy muy padre lo de los zapatitos que estuvieran el lodo y que luego los limpiaban y tal y me acordé de una cosa a ver espero espero que posiblemente este sea el caso la verdad una persona no voy a decir su nombre porque este es que ella es de una familia de algunos artistas muy famosos de la televisión mexicana entonces mejor no pero cuando ella estaba chiquita ella y su hermana vivían solamente con su mamá entonces en una casota así como antigua y etcétera etcétera un día encontraron una canica en la habitación y entonces pero era así como que aunque era una habitación muy grave era como que hay una canica porque ellas no tenían canicas o sea entre todos sus juguetes no tenían canicas y apareció una canica entonces ellas tomaron la canica y le dijeron ay mira encontramos un tesoro una canica dijo a ver que raro una canica dijo quieren que se las guarde si y se las guardó unos días después encontraron un papel que tenía algo escrito y entonces se acercaron y la más chiquita no se debe leer todavía le dijo que dice que dice y decía hola somos hace cuenta como Chiri y Chubi queremos ser sus amigos somos unos duendes que vivimos en su habitación ustedes quieren ser nuestras amigas y decía si no entonces dijo wow no le llegamos a mamá vamos a ser unos amigos le tacharon en el si y dejaron el papelito ahí al día siguiente pues no estaba el papelito pasaron un tiempo y de repente encuentran un juguetito era un punto en la habitación y había un juguetito ahí dijeron que es esto no era un carrito y entonces jugaron ese día con el carrito y lo dejaron ahí y al día siguiente habían dos carritos entonces cuando jugaban le decía yo agarré el otro carrito decía la hermanita le decía no 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 porque ese es de de los duendes ellos juegan con ese carrito y nosotros con esto y entonces jugaban y de repente la mamá las veía que estaban como jugando con alguien ¿sabes? entonces les preguntó ¿con quién jugaban hoy? y ellas como que querían guardar el secreto pero la chiquita no se aguantó el hijo mamá es que tenemos unos amigos que son unos duendes ¿ah sí? sí tenemos unos amigos que son unos duendes y a veces nos dejan regalos ¿en serio? ¿les dejan regalos? sí ¿este carrito? nos regalaron nuestros amigos los duendes ok a ver así listo ¿no? o sea como son niños y están jugando empezó a pasar el tiempo y cada cierto tiempo estos duendes les dejaban regalos les dejaban cartitas donde les escribían cosas empezó a crecer la otra niña y empezó ya a leer y leía las cartitas y ellas le escribían cartas a los duendes las doblaban y las dejaban en esa parte de la habitación esas cartas desaparecían al día siguiente entonces ellas sabían que los duendes se presentaban en las noches cuando ellas dormían y a veces trataban de quedarse vigilando para ver a los duendes pero les ganaba el sueño igual que contaba Laura un día la más grande que es la que nos contó esta historia ya empezaba a crecer y ya pues ya dejaba casi de ser una niña entonces un día pasó algo que fue como muy duro para la familia y ellas estaban llorando y lloraron y lloraron y lloraron por una cuestión familiar ¿no? al día siguiente encontraron una nota y dos canicas entonces ella vio porque había pasado como un año que los duendes no les dejaban regalos levantaron la nota y la nota decía ¿se acuerdan de nosotros? somos sus amigos los duendes nos hemos alejado un poco de ustedes porque han ido creciendo pero siempre vamos a ser amigos escuchamos lo que ustedes hablan y sabemos que son las cosas que ustedes hacen nos enteramos de lo que pasó y sabemos que fue muy doloroso y estuvimos juntando sus lágrimas y les hicimos de sus lágrimas estos regalos las canicas son unos tesoros guárdenlos porque como ustedes ya crecieron ya no nos volverán a ver pero siempre seremos sus amigos y ella que ya estaba más grande decía no es posible la otra niña pues obviamente se sintió muy bien y tal y guardaron las canicas mucho tiempo después cuando literalmente ya eran jóvenes adultos estas chicas pasaron por una cuestión familiar otra vez fuerte y la mamá habló con ellas y les dijo que ¿se acuerdan una vez cuando ustedes estaban chicas que pasábamos por algo similar? sí y dijo todos pasamos adelante por estas cosas de una forma distinta cuando somos niños cuando somos jóvenes o cuando somos adultos pero siempre logramos salir adelante y siempre podemos encontrar un amigo o una amiga en el que podemos confiar a veces es un familiar a veces es otra persona ¿se acuerdan que ustedes tenían unos amigos cuando eran chicas y ellas todavía tenían las canicas su amigo sus amigos soy yo la mamá hacía las cartitas y les dejaba las caniquitas y los juguetitos y todo eso porque como vivía en una casa muy grande y no tenían amigos y solamente estaban ellas dos les hacía todas esas cositas está bonito ¿no? sí bueno se me acordó ahorita y dije ay no manches igual y esta muñeca como le gustaba mucho a Laura posiblemente por las lluvias a lo mejor la mamá le quitaba los zapatos los enlodaba y se los debería poner porque ¿no te gustaría cuando eres niño que tus juguetes tomaran vida? claro creo que es algo que todos pensamos ¿no? por lo menos pensar que a lo mejor están vivos ¿no? o tener unos amigos duendes yo siento que es algo muy bonito lo que hizo la mamá sí de hecho hasta pensé que en algún momento cuando tenga hijos lo voy a hacer sí está muy bonito sí de hecho bastante bonito perdón me acordé es todo sentimental yo no no te preocupes no no te preocupes nos lees otra historia vamos otra vez vámonos al terror otra vez ok dice hola Eli quiero contarte una historia realmente tétrica y un poco triste no es mía este suceso le sucedió a mi abuelita ya hace varios años hace unos días fui de visita a casa de mi abuelita me percaté que estaba hablando de cómo había quedado tartamuda mi abuelita es tartamuda toda la vida creí que ella nació así pero la realidad es que no hace mucho tiempo en las casas antiguas acostumbraron a tener baños cuartos entre otras cosas en los patios de las casas mi abuelita mi abuelita en ese tiempo era una niña aún ella tenía una hermanita bebé la hermanita tenía malestares estomacales por lo que estaba vomitando antes mi familia le ponía una madera muy finita al vómito para detenerlo entonces habían mandado a mi abuelita al patio para buscar esa maderita cabe aclarar que ya era de noche y además eran fechas de día de muertos mi abuelita salió por lo que le habían pedido y cuando estaba ahí en el patio sola y a oscuras a lo lejos pudo observar a muchas personas de vestimenta blanca con una piel extremadamente pálida y con un aspecto bastante extraño no habían muros ni albarradas por lo tanto se encontraban en todos los patios y montes ella comenta que estaban en fila y con una veladora en sus manos había niñas niños mujeres y hombres de todas las edades ella estaba totalmente paralizada por lo que había presenciado en eso uno de los niños de aquella extraña fila se le acercó y se le paró enfrente ella lo miró y se aterró muchísimo dice que aquel niño no tenía ojos que tenía una piel blanca en eso este infante se aleja y le hace señas para que se uniera a él mi abuelita ya no podía más con el miedo intentó huir del lugar pero estaba totalmente paralizada por lo sucedido después de un momento notó que aquel niño se acercaba nuevamente a ella en ese pequeño instante mi abuela reaccionó y corrió lo más rápido posible hacia la casa al estar dentro seguía en shock y con un terror que le llegaba hasta los huesos todos los familiares que se encontraban en aquel momento le preguntaban qué es lo que había pasado pero ella empezó a tartamudear las palabras simplemente no salían de su boca días después del suceso empezó a tener calentura y a sentirse muy mal pasaron años para que mi abuelita pudiera contar lo sucedido ya que al recordarlo le daban escalofríos desde ese día mi abuelita se volvió tartamuda no manches pero por qué dice que no está terrorífica la historia está súper terrorífica por un momento pensé que que era como una procesión de a lo mejor un fallecido o algo así claro pero cuando dijo eso del niño sin ojos qué bruto ay tengo una duda solamente o sea no tiene nada que ver con la historia pero tengo una duda cómo está eso de la maderita para el vómito yo también le pregunté lo mismo y no había terminado de entender no sé si la quemaban algo así como para que el olor detuviera el vómito el malestar ah ok 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 bueno si alguien sabe por favor nos lo dejan en los comentarios cuántos años tenía la abuelita cuando esto pasó creo que como unos 12 años aproximadamente 12 años sí wow no 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 ay uff qué historia sí 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 está está fuerte está fuerte está potente está potentísimo está potentísimo mira voy a voy a leer una ahora sí quizá esto vaya a cambiar un poquitito claro porque tiene que ver con con ovnis ok nada más para que hay un poquito de exaterrestes también dice esta historia nos las manda Mariana García nunca nunca la perdón no la recibí por correo también la recibí porque ahorita voy a volver a pasar a las de correo ok nada más que me pareció muy interesante y me dijo la mando por correo o la comparto aquí le dije no compártela la compartió y dije matanga dijo la changa así lo voy a contar aquí ahí está dice hola buenos días a todos quiero compartir una historia acerca de ovnis me pasó a inicios del mes de enero o sea hace poquito pero para ello antes quiero mencionar que soy una persona de mente abierta y creo en muchísimas cosas siempre pido ver o tener alguna experiencia con el fenómeno ovni de nuevo pues hace algunos años cuando era más chica mi papá solía salir a fumar y una noche nos llamó muy a prisa para que viéramos lo que parecía ser una luz roja que descendía del cielo y desaparecía al bajar a tierra fue un momento increíble ahora bien yo vivo en el estado de México y acá en el pueblo donde vivo desde hace mucho tiempo las leyendas paranormales han estado presentes tales como el hijo del diablo la cual se ha subido a internet hace años desconozco si aún esté debe de estar y las famosas brujas no son una novedad pero bueno te cuento a inicios de este mes como la mayoría de los días vamos a la casa de mis abuelitos por la tarde noche como a las 8.30 aproximadamente yo salí fuera para agarrar señal y poder hablar con mi prima pues donde viven no hay muy buena señal les recuerdo que esto es como un pueblito en las afueras del estado de México ok dice entonces mientras yo hablaba con ella veía el cielo y de pronto veo lo que parecía ser un avión pero con las luces que parpadeaban muy raro algo me hizo no despegar la vista de ese avión cuando de pronto al seguir avanzando se queda totalmente inmóvil en el cielo así de la nada y sus luces cambiaron a un amarillo muy fuerte entonces se elevó más alto en línea recta y avanzó en dirección contraria en ese momento yo le describí a mi prima lo que pasaba no me pasó por la mente grabar me choqué y describía únicamente lo que pasaba por el celular mi hermano justo salió de la casa de mis abuelos y le dije mira arriba en el cielo un ovni un ovni graba apunta a grabar entonces empezó a grabar cuando iba en dirección contraria y conforme avanzaba su luz se volvía tenue y de color blanco casi transparentosa entonces de un momento a otro desapareció yo grité y se escucha en el video cuando esto se hace entonces mi hermano dejó de grabar le colgué a mi prima y enseguida mis papás salieron y nos tuvimos que ir yo les expliqué lo que habíamos visto pero no me creyeron mi hermano quería hacerse la idea que simplemente era un avión u otra cosa el por qué lo desconozco pero él es algo escéptico días después miraba el cielo sabía que quizá podrían aparecer de nuevo y no me equivoqué el 6 de enero volví a ver las luces y las he visto seguido ahora también por mi casa que está 5 minutos caminando de la de mis abuelitos pero yo no digo nada porque no me lo cree la gente incluso bromean conmigo de que lo que vi no era real pero juro por mi vida que lo fue lo que vi ese día fue real siempre busco alguna explicación lógica antes de hablar pero eso y lo que he visto y vivido simplemente no lo tiene y aquí viene lo interesante la casa de mis abuelitos queda a un lado del arroyo donde pasó la leyenda del hijo del diablo y donde se han visto a las brujas que mis abuelitos han visto merodear desde hace ya muchísimos años incluso hay una parte del pueblo San Agustín donde se bromea que es lugar de las brujas la calidad del video quizá no sea la mejor pero algo se logró ver pareciera una estrella a lo lejos pero no lo fue no sé por qué siempre que pasan estos fenómenos uno lo que menos quiere es grabar solo admirar a más detalle aquello que es nuevo e impactante para nosotros y quedamos en shock espero haberme dado a entender y que les haya interesado mi historia y si alguno de ustedes ha vivido algo similar los saludo les adjunto el video que se grabó mira me gustó esta historia porque al final solamente es como una experiencia de ver ovnis un día y otro pero tiene unas cosas que me parecen muy particulares creo que yo ya conté cuando vi los videos en Guadalajara de los videos cuando vi los ovnis la flotilla ovni en Guadalajara ¿por qué me parece muy interesante esta historia? les voy a dar un brevísimo resumen cuando vi esos ovnis en Guadalajara que era una oleada ovni había una cosa que me parecía muy interesante que era que estos ovnis cuando estaban volando digamos en la parte alta del cielo las luces en la noche sus luces las prendían de manera que parecía literalmente un avión digo no puedes ver la forma del avión solamente esa forma de luz es muy particular las luces en la punta de las alas una en la parte de atrás o a veces una delante y una atrás como una cruz más o menos digamos y lo ves y dices eso es un avión entonces estaban pasando como si fuera un avión pero llegaba un punto donde de repente como que se detenían daban la vuelta y bajaban de regreso pero hacia la ciudad hacia un como cerro me parece cuando bajaban de repente prendían las luces todas y notabas que era un platillo o sea esas luces que hacen iban girando impresionante o se quedaban así como prendidas y bajaban ya cuando estaban cerca era cuando veías que se trataba de ovnis o sea eran platillos voladores ahora ella dice exactamente eso que el ovni tenía esas luces como un avión y luego las cambiaba a esta forma de las lucecitas alrededor que supongo que habrá sido como un tipo de nave muy similar a la que yo vi que trataba de mimetizarse en aquel entonces con las luces como un avión y después hay unos detalles que me parecen muy interesantes uno es el hecho de que ella siempre está pensando en que quiere tener un ver un ovni ver un ovni o lo que sea de este tipo de fenómenos específicamente de los ovnis cuando yo empecé a ver ovnis de una manera muy seguida y tener como un contacto muy cercano a estas cosas ovnis era específicamente porque yo lo quería o sea todos los días pensaban que quería esto quería esto quería esto quería esto quería verlos quería verlos quería conocerlos y empezaron a ocurrir estas cosas tiene razón lo que dice cuando los ves el cerebro tiene una manera de percibir la realidad distinta evidentemente que lo hace una cámara nosotros vemos algo que parece muy cercano de hecho piénselo cuántas veces hemos visto la luna hombre se ve enorme la luna gigantesca sacas el celular y se ve un puntito sí ¿por qué? porque como estás enfocado en eso es como si el resto de la realidad desapareciera para ti y ves algo que evidentemente es más grande lo ves mucho más grande porque estás enfocando tu vista en eso una cámara de un celular una cámara mecánica pues tendría que enfocar hacer un zoom o de alguna manera recortar por medio de la óptica para que sea así pero los lentes de los celulares no están diseñados para eso por eso siempre se termina viendo un punto dices era un ovni pero se ve un punto yo les creo segunda cosa importante y la tercera es lo que comentan las brujas no son brujas a lo que se refieren en estos pueblos a brujas son estas bolas de fuego que tiene su nombre Foo Fighters entonces yo no sé que sean pienso que tiene que ver con ovnis o serias extraterrestres no con brujas pero se le conoce como brujas repito no son mujeres que se convierten en bolas de fuego es algo más ok por eso me pareció interesante y les voy a dejar el video y también el viernes lo vamos a ver ok bueno te comento esto pasó hace muchos años le sucedió a mi papá cuando tenía por ahí de 12 14 años más o menos aproximadamente él me cuenta que en las noches salía pues al patio a ver lo que pasaba por el cielo le gustaba simplemente salir su momento de la casa entonces él cuenta que una noche vio como una lucecita en el cielo y se lo veía como giraba y luego se iba y regresaba ok y se quedaba estático pero eso fue algo que duró o sea no nada más fue de que un minuto de que vino y se volvió a ir y papá por un momento pensó que era un avión pero realmente no era un avión dice mi papá que solo se quedaba estático y ahí se quedaba y después veía cómo avanzaba y regresaba otra vez entonces mi papá pues es lo que le sacó de onda porque fue una estrella no va a ir y luego regresar simplemente se va a quedar estática o a lo mejor va a parpadear pero esta no simplemente estaba la lucecita se movía y volvía a regresar al mismo punto ¿tú has visto alguna de sus ovnis? no, nunca ¿no? no mi papá es fiel creyente del tema ¿sí? ¿de los ovnis? sí, sí luego me tienes que presentar a tu papá claro obviamente me gusta muchísimo cuando me hablan de fantasmas brujería todos estos temas me encantan pero número uno siempre ha sido la vida extraterrestre me encanta voy a contar algo rapidísimo ok algunos obviamente sobre todo en bueno no sé si no sé si en sí obviamente en todas partes del mundo pero es un fenómeno que durante un tiempo como más o menos del 1980 a 1995 el año 2000 como esos 20 años hubo una gran cantidad de videos de flotillas ovnis que eran estas bolitas blancas en el día hay muchísimos videos vamos a poner algunos que me parecen impresionantes de verdad o sea si escuchas en Spotify no importa después te das una vueltecita rápida a YouTube o a Facebook o a TikTok para que las veas pero ya sabemos de lo que estamos hablando estas bolitas que aparecen que a veces son cientos de bolitas que dicen globo no van en formación y de hecho hay una cosa muy peculiar muchas de estas formaciones llevan hasta adelante el que le dicen sentinela que no es una esferita es un platillito volador es como si llevar el control de todas estas hay unos videos que también ya mostré una vez en el canal pero los voy a volver a subir porque me encantan perdón solamente voy a mostrar un pedacito porque pues pertenecen a otras personas de hecho a dos desde dos puntos de la Ciudad de México graban a una nave que está expulsando un montón de estas bolitas y luego empiezan a jugar estas bolitas entre ellas como si fueran insectos es una cosa rarísima a veces cuando comenta Billy Mayer que estas naves están vivas veo eso y me parece de verdad me parece un insecto teniendo más bien como un ser marino teniendo en ese momento como como crías y que empiezan a moverse cerca de la madre y tal todo se viene recto una cosa impresionante estas flotillas ovnis vamos a pensarlo porque esta historia es muy interesante y es algo que ocurrió no en mi familia pero tiene que ver con mi familia si se fijan llevan un patrón a veces se mueven cambian de posición pero si nos fijamos tiene una una inteligencia de como se mueven ahora porque lo harían en el día en una de las ciudades más pobladas del planeta tierra a los ojos de cualquier ser humano obviamente no se están escondiendo el mensaje es para ellos o es para nosotros para nosotros tal vez debe ser si no no lo harían de esa manera o sea son seres sumamente avanzados inteligentes si ellos no quieren que nosotros los veamos no los vemos su tecnología les permite que nosotros no los veamos creo que fortuitamente a veces los logramos ver cuando existe algún error porque también toda la tecnología tiene error todo ser vivo se equivoca se equivoca no algo y los logramos ver o efectivamente ellos por un contacto telepático como lo que comentábamos hace un momento quieren que nosotros los veamos comentas que tu papá es fiel creyente de todo esto yo te puedo asegurar que en ese momento que salió de los 12 a los 14 años a ver el cielo y vio eso lo hicieron específicamente para que una persona en un momento muy importante de su vida a los 12 a 14 años creyera en ellos por eso se mostraron o quien sabe por qué otra razón específicamente lo creo así cuando uno ve las cosas de este tipo de cosas hay un plan maestro que ni siquiera podemos entender ahora por qué pienso esto cuando yo era muy pequeño tenía más o menos cuatro años me morí fíjate eso estaba yo comiendo sabritas de estas las papas amarillas este perdón papas que nada tienen sal de la bolsita amarilla estaba comiendo y comiendo y comiendo y comiendo estaba jugando con mi hermano estábamos solos con mi mamá en ese momento llegó una amiga de mi mamá y traía una bolsa con dulces que les dicen rompemuelas que son unos caramelos redondos muy grandes como un poco más pequeños que una pelota de ping pong y yo vi el dulce y dame dame quiero 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 entonces ella agarró y me dio uno tenía obviamente toda la boca y la garganta seca había estado comiendo papas me lo eché en la boca e inmediatamente se fue a mi garganta y se atoró y entonces empecé de que no podía respirar mi hermano del susto porque se me empezaron a reventar las vendas de la cabeza de que no podía respirar o sea me estaba muriendo se fue a esconder detrás un sillón de hecho ni siquiera recuerdo esto porque fue un hecho súper traumático y mi mamá se puso como loca me puso de cabeza me pegó en la espalda trataba de sacarme el dulce y poco a poco llegó un momento que y dejé de respirar y empezó a gritar como loca porque me la había muerto en sus manos teníamos un vecino que vivía un departamento abajo digamos enfrente cada piso tenía dos dos este dos departamentos nada más el departamento abajo era una pareja de casados que tenía una hija esta pareja de casados él es en el que voy a contar es una historia muy importante y ella era enfermera ese día ya se había ido a trabajar y se dio cuenta de que había dejado algo en su casa sabía que no era necesario que regresara pero había algo en ella que le decía como tienes que regresar y regresó cuando iba subiendo las escaleras del departamento del edificio escuchó a mi mamá gritar corrió en ese momento la amiga de mi mamá estaba saliendo para pedir ayuda entró empujó me arrebató de las manos de mi mamá y me aplicó la maniobra Hamlet dos tres veces y luego de cabeza y de repente ¡pum! salió la la rompe muelas el rompe muelas y me revivió y yo regresé a la vida obviamente yo no me acuerdo de esto de nada en absoluto de nada pero fue un evento súper traumático por mi mamá claro y después de eso ella bajó a su departamento después de salvarme la vida bajó a su departamento hizo eso que tenía que hacer porque se tenía que ir a trabajar o sea ni siquiera hubo un momento en el que mi mamá pudiera realmente agradecer en ese momento entonces cuando ella regresó del trabajo mi mamá fue a agradecerle y tal y se volvieron amigas y tenía una hija que era en ese entonces así de chiquitos pues como era la edad de mi hermano se volvieron amigos de repente ella subía y tal el esposo un día ella se separa del esposo porque el esposo era excesivamente raro tenía un coche que parecía que le habían aventado una bomba molotov así y así andaba en la carcacha y ella llegó un momento en que creyó que esta persona le estaba poniendo los cuernos porque era un tipo que había estudiado matemáticas física avanzada era un cerebro el tipo era un cerebro delgadísimo siempre estaba así como en los libros sacaba así hojas de papel y empezaba a hacer trazos y no sé qué tantas cosas ella ni siquiera sabía exactamente en qué trabajaba él sabía que trabajaba para el gobierno de México y tenía muchas cosas con números y planos y cosas así extrañas mapas de la ciudad pero cada vez que le preguntaba él le decía no lo entenderías es muy complejo y déjame trabajar ¿no? bueno tú tu mundo yo el mío ¿no? resulta que de repente empezó a ganar dinero o sea más dinero de lo que generalmente ganaba pero lo guardaba en una cuenta y se sentaba regresaba antes de su hora de salida de trabajo regresaba este hombre y se sentaba al lado del teléfono en aquel entonces no existían teléfonos celulares solo el teléfono de casa se sentaba y se quedaba simplemente ahí sentado esperando una llamada de repente sonaba el teléfono lo levantaba ni siquiera decía hola solamente lo levantaba tenía una libreta apuntaba una dirección colgaba y se iba obviamente ella pensaba que le estaba hablando la amante se quedaban de ver en algún lugar y se iba y luego regresaba muy tarde todo esto ocurría siempre durante el día ella estaba segura de que él le estaba poniendo los cuernos y como ya se había vuelto amiga y mamá le cuenta y le dijo ¿y qué pasó? y dijo no bueno ya nos separábamos y tal pero ¿por qué? o sea si te estaba poniendo el cuerno no algo peor ¿peor? sí déjate cuenta resulta que ella dijo no puede ser y como ella trabajaba de enfermera pues ella estaba menos tiempo en la casa y cuando ella estaba en la casa veía que el esposo hacía esto y dijo no puede ser entonces un día le dijo ya me voy a trabajar pero no se fue a trabajar porque sabía que él estando en la casa sentado al lado del teléfono en algún momento iba a recibir su llamada y se iba a ver a esa mujer entonces se quedó afuera escondida cuando vio que él salió en su coche en su coche carcacha para un taxi él le dijo sigue ese coche y entonces él se fue hasta el ajusco que es los que nos escuchan de otras partes del mundo de México es como hacia afueras de la ciudad de México donde hay como que unos campos y cerritos y tal es muy bonito pero es así ya o sea cielo azul campo abierto llegó hasta así lejísimos y ella como que le dijo pérate por aquí para que no nos vayan a ver que lo estamos siguiendo y fue y se metió así en una como callecita paró el coche se bajó del coche con sus libretas sus plumas lápices se acostó viendo hacia el cielo y de repente volteaba a ver su reloj y apuntaba entonces veía su reloj veía el cielo y apuntaba veía su reloj veía el cielo apuntaba pintaba y le dice mamá pintaba a qué y dice has visto esas bolitas blancas que aparecen en el cielo y hacen figuras pues de esas bolitas blancas ovnis ándale sí las esferitas esas blancas que aparecen bueno las apuntaba pues o sea alguien le estaba pagando para que sacara la información y ahora estaba así como que what pero ¿quién le está pagando para que no lo sé porque bueno aparte ya nos separamos o sea no es como que ahorita le hable para decirle oye te odio un montón pero coméntame esto ¿no? y fue un misterio que se quedó hasta ese punto lo que a mí me hace pensar que esta persona evidentemente de alguna manera hay personas en nuestros gobiernos en nuestras sociedades de cualquier parte del mundo porque siempre pensamos que es el gobierno de Estados Unidos no señores o sea algún día voy a llegar a la historia de los presidentes de Estados Unidos y los extraterrestres es un tipo de gobierno militar que no es meramente de un país ellos controlan todos los países es como un gobierno oscuro dentro del gobierno que hacen muchas cosas por ejemplo cuestiones de drogas cuestiones de tal porque tienen que sacar de algún lado un financiamiento brutal para hacer cosas impresionantes hay historias de hombres que están en Marte por ejemplo bases en la luna y muchas otras cosas bases subterráneas financiadas por estos gobiernos y que tienen contacto con estos seres de alguna manera llegan a una persona súper inteligente y le están pagando para que haga estas anotaciones tú dirás bueno quisiera algún millonario que quería saber cuál es el mensaje y se lo estaba pagando puede ser ahí está el caso de este señor multimillonario Bigelow que compró en algún momento el Skywalker Ranch y luego lo vendió y tal porque quería estudiarlo incluso el gobierno le pagó para estudiarlo pero la pregunta correcta es la siguiente ¿cómo podría un millonario saber cuándo y dónde van a aparecer? así es no podía ser eso tenía que ser otra cosa alguien que tuviera contacto información de estos seres por eso cada vez que vemos estos puntitos en el cielo estas flotillas no es un error estoy seguro de que todo esto te repito hay un plan atrás de todo esto mi humilde opinión ¿cómo ves? pues sí justamente me acuerdo de un caso no recuerdo exactamente qué estado fue o qué fecha solo sé que aquí en México había caído una nave extraterrestre entre la frontera de México y Estados Unidos y el gobierno mexicano pues todavía iba a mandar a los militares pero Estados Unidos ya había entrado sin permiso sin autorización nada ya había mandado a todas sus tropas a recolectar así es de hecho hay varias historias al respecto por ejemplo hay una donde primero llegó los militares mexicanos y todos murieron llegaron antes que los norteamericanos y todos murieron los mexicanos entonces es cuando el gobierno mexicano le permite a estos militares que se supone que no son Estados Unidos pero sí son porque eran norteamericanos que ellos sí conocían la manera correcta de hacerlo que tiene que ver por ejemplo con lo del Majestic Tool que ellos escriben un libro que es el libro azul de Blue Book pero hay un libro interno que es el que se da a conocer ese libro interno tiene qué es lo que debes de hacer para recolectar muestras de las naves porque no solamente es la nave y los seres a veces hay cosas que entendemos que son armas otras que entendemos que son herramientas otras que entendemos que son alimentos e incluso otras cosas que no sabemos que son y se tiene que determinar si es orgánico si no es orgánico cómo se debe tratar si tenemos que tener alguna traje en especial algún traje en especial o algo ¿sabes? hay muchas historias de personas que se acercan a estos seres de manera como decía yo fortuita no porque ellos hayan seleccionado que querían tener un contacto con nosotros y mueren después por radiación y muchas otras cosas o sea hay un plan muy grande detrás de esto y esto que cuentas es cierto cuando ellos llegan es en la frontera de México es en una parte que es como desierto cuando ellos llegan ya estaban ya habían cruzado la pregunta es es porque son súper eficientes pero ellos tuvieron que cruzar o ya se habían equivocado así es justamente yo creo que la tiraron ¿no? en caso de que cerra la historia yo creo que sí digo estas historias me encantan pero vamos a las historias de seguidores seguidores y seguidoras muchas gracias por cierto por enviar y te agradezco mucho Eli con cerrado te agradezco mucho este ahí está mi padre venga yo me callo esta es Nathalie Rodríguez hola un gusto saludarte escribo para contarte sobre varias experiencias en mi vida con extraterrestres ah caray inició cuando estudiaba una en la universidad hace más de 10 años regresando de clase a casa de mi novia mi esposa ahora ella es amante de los animales y tenía muchos perros de los cuales por la edad eran cieguitas la perrita cieguita se llamaba Jenny estaba en el techo de la casa y estaba gruñendo mucho ella era muy calmada y rara vez gruñía o ladraba notamos eso muy raro y ya que la casa tenía un hueco en el techo donde irían unas escaleras y estaba tapado con unas láminas de plástico se hizo más raro ver como alguien andaba arriba y pues fui a investigar qué pasaba cuando subo una escalera de madera al techo cuál sería la sorpresa la Jenny estaba gruñendo a un ser de piel pálida grisácea ojos almendrados delgado nos vimos uno y el otro y lo único que hice es saltar de las escaleras hasta abajo de un solo movimiento cerré la puerta tomé un cuchillo y le dije a mi novia hay algo allá arriba se lo describió y hablé a sus papás y hermano que enseguida fueron a la casa llegaron a los cinco minutos y revisaron y revisaron todo sin encontrar nada cabe mencionar que allá dentro de la casa antes de que llegaran veíamos por las láminas que alguien estaba arriba y la Jenny aún gruñía ya que revisaron todos mis suegros me dijo hay que dormir más posteriormente ya casados y trabajando rentamos una casa en frente a la de mis suegros en ese entonces mis hijos tenían tres y cinco años aproximadamente ahora tienen doce y catorce una noche mientras dormía escuché un sonido parecido al sonido del video del chavo que hace exploración urbana que tuviste de invitado Alex Myers al escucharlo se me erizó la piel y hasta una lágrima me salió recordando todo lo que viví al oír eso me paralicé no podía mover más mis ojos y yo pensé ya valió me di un derrame cerebral y hasta ahí quedé como me dormí viendo a mi esposa quería gritarle pero solo escuchaba el sonido y mis quejidos ya que no me salía la voz era una eternidad y abría y cerraba los ojos de repente al volver a abrir los ojos estoy viendo mi casa literalmente veía el techo de la casa el coche y hasta mi perra Black dormida en la cochera y estaba como en un cuarto blanco y yo veía mi casa desde la ventana del cuarto desde que te menciono sigo abriendo y cerrando los ojos y pum estoy de nuevo en la cama con mi esposa hasta se queda apagado el sonido y me voy hasta que se quedó hasta que se quedó apagado el sonido y me puedo mover ya que me pude mover despierto a mi esposa y voy por los niños a su cuarto y le platico lo que sucedió estaban empapados en sudor y con lágrimas en los ojos estaba yo contándole cuando de repente se escucha arriba de la casa como cuando despega un avión o un jet pero literalmente arriba de la casa un tipo show algo así y en eso veo la cara de mi esposa como de que es cierto le dije lo escuchaste y me dice sí no pudimos dormir la noche y más al ver que ya eran las 4 de la mañana y recuerdo que cuando me acosté eran la 1 aproximadamente de ahí checamos eso de la parálisis del sueño pero concluimos en que lo del despegue de arriba de la casa y además de que ella lo escuchó era más una abducción o algo así después de eso nos cambiamos de casa gracias por tu tiempo y un saludo mucho éxito con tu programa wow híjole aparte tuvo hasta Missing Time que impresionante porque es que me estaba imaginando lo de la perrita que él sube con el cuchillo y de repente ve a este ser y solamente dijo que era como grisáceo con los ojos negros ¿no? y se brincó de vuelta ¿no? del miedo pobre perrita que la deje ahí bueno al final no le iba a hacer nada ¿no? pero esto para los que no les quedó muy en claro les voy a recordar cuando vino Alex Myers nos mostró un video donde está en un lugar haciendo exploración urbana con su novia y de repente cuando gira la cámara se alcanza a ver en una como ventana detrás de otra ventana algo que pasa ahí caminando que como o sea además era de día era como que no era un fantasma pues no sé algo que pasaba caminando y él piensa que era un ser extraterrestre y yo de hecho cuando me lo contó porque yo no había visto los videos le dije ¿por qué piensas que es un ser extraterrestre? me dice es que justo después de que pasó eso yo no lo vi o sea me dijeron en los comentarios cuando giro la cámara hacia mi novia de repente y de hecho el video es muy impresionante porque así como que pierde hasta o sea como una estática muy potente ¿no? y ya después o sea te dice ¿qué está pasando? esto es muy raro algo así ¿no? sí pensé que había fallado la cámara sí porque eso sí lo estaba viendo en vivo que estaba pasando algo raro ¿no? con la cámara con el celular entonces este ya después revisa le dice en los comentarios y obviamente encuentra eso ¿no? porque la gente le dice algo pasó caminando algo pasó caminando y el teléfono entonces esta persona se va a dormir como a la una de la mañana dice sí aproximadamente como a la una de la mañana les recuerdo por lo que decía porque él ve primero cuando estaba con su novia que había como algo que estaba en la parte de arriba ¿no? de la casa que era este ser gris y le hablan a sus suegros y al hermano o sea su cuñado y llegan rapidísimo quiero entender que era una casa muy cercana cuando después se mudan frente a la casa del suegro repito debe ser un lugar muy cercano de repente literalmente pues lo abducen ese sonido es súper característico hay algunas cosas características es que me encanta esto hay unas cosas características que tienen que ver con las abducciones y ciertos seres extraterrestres el olor dice que huelen azufre que huelen muy mal o sea azufre a huevito podrido como a huevito podrido dos antes de la abducción que eso es no voy a contar cuáles son todas las cuestiones porque hay personas que me han dicho no es que a mí me abdujeron y yo los vi tal y tal y tal y tal no me gusta ser grosero pero les digo a ver ¿cómo son? ciertas preguntas y me doy cuenta de si están mintiendo porque lo que nosotros conocemos de seres extraterrestres digamos no profundizamos en estos temas sino que más bien lo que nos muestran las películas ciertas narraciones perdón ciertas narraciones que llegan a nosotros pero hay muchas cosas que se han modificado para que sea como digerible y contable para que sea más terrorífico pero la realidad es absolutamente distinta entonces ahí te das cuenta de que pues quiero pensar que a lo mejor están mintiendo o están confundidos ¿qué pasa? antes de que te abduzcan hay algo que tiene que ver con una luz o con un sonido este sonido que se me hace muy raro de alguna manera no es un sonido que se escuche sino que es algo que ocurre dentro de ti que te hace sentir como una vibración con un sonido parecido a eso yo lo describo como si tú estuvieras parado en medio de un estadio de fútbol y toda la gente en lugar de estar gritando estuvieran hablando entre sí murmurando y son tantas personas que se escucha como un ruido parecido a una vibración así que de hecho tú sientes que es por fuera pero está dentro de ti solamente tú lo puedes escuchar en un video que vamos a ver pero en un capítulo que vamos a ver de hecho es el que sigue después de este se narra no perdón es el anterior a este o sea que ya lo vieron se narra la historia de Pachita Pachita cuenta que antes de que entrara el hermanito en ella sentía la vibración sentía esa vibración ese sonido Ingo Swan también que ese sí lo vamos a tocar más adelante ese tema y muchas personas que no tienen que ver con extraterrestres sino con digamos viajes astrales con este posesiones ese sonido o sea está muy presente en estos poderes digamos paranormales poderes psíquicos y en las abducciones entonces él escucha este sonido y de repente está en una habitación donde todo es blanco y puede ver su casa desde arriba o sea evidentemente es como que ya se lo llevaron creo que ese sonido tiene que ver con la desmaterialización y materialización de las personas o sea no te sacan por la ventana literalmente como que dividen los átomos de tu cuerpo te chupan y los vuelven a juntar y tú sigues siendo la misma persona dicen cuando pasa básicamente es como una cuestión como un viaje astral pero de la materia no sé es muy raro luego cuando él regresa que está empapado y tiene esto que le está contando escucha físicamente al objeto bueno escucha físicamente al objeto irse que también es una cosa que te decía que es bien chistosa tú crees que este objeto que es capaz de desmaterializar a una persona y llevarla haría ruido para irse no pues no porque crees que hicieron el ruido para que él supiera que realmente no soñó simplemente es real exactamente exactamente por eso me gusta mucho este tema de seres extraterrestres me encanta porque las cosas que a lo mejor nosotros creíamos ahí están mintiendo porque los ovnis no hacen ese ruido claro ya sé que no hacen ese ruido es como si nosotros al despedirnos hacemos adiós y tocamos el claxon nuestro coche no necesita que tocamos el claxon para irnos así es simplemente era decirle a él y a su familia es real porque no fue algo que solo él haya escuchado ¿no? porque pues a lo mejor una parísima del sueño simplemente una pesadilla exactamente pero si hasta su esposa lo escuchó y sus hijos estaban sudando importante que la primera vez que pasó que a lo mejor él era el indicado para tener el contacto y brincó y se fue y tenía un cuchillo y estaba asustado y a lo mejor por esa razón decidieron no en ese momento no hacer nada pero sí se enteraron porque seguía ahí de que el suegro y el hermano un detalle que está en la historia no le creyeron y le dijeron hay que dormir más eso le dijeron ¿no? sí así es sí es como y además si le hubieran querido hacer algún daño lo hubieran hecho desde el primer día así es y qué lindo los perros ¿no? aunque no le fueran a hacer un daño sí puede sentir el miedo de la familia y aunque ya estaba ciguita y tal pues le ladraba este ser desconocido claro seguía protegiendo como ese perrito que no deja de ladrar allá vamos a más historias ¿te la te? ok sí te cuento mi historia de la tumba esto me sucedió hace dos años atrás era un 12 de noviembre de 2019 a las 11.33pm aproximadamente estaba preparándome para dormir ya que me había acostado más temprano de lo habitual pasó unos cuantos minutos me empezó a sucumbir al sueño cuando me encontraba a punto de cerrar los ojos una sombra en la ventana pudo llamar mi atención y decidí verla fijamente al no ver nada supuse que fue mi imaginación o el cansancio del momento decidí no tomarle mucha importancia pero cuando trataba de volver a cerrar los ojos pude ver nuevamente esa sombra y esta vez la vi con más claridad esta sombra tenía una cabeza como de un felino como si de un gato se tratase al fijarme con más detenimiento pude observar que tenía unos cuernos muy grandes que sobresalían de su cabeza y para no tener miedo pensaba que podría ser la sombra de algún animal que se encontraba merodeando por el lugar pero inmediatamente lo descarté ya que se movía de un lado a otro y pude observar que su cabeza era mucho más grande que su cuerpo tenía una apariencia bastante tenebrosa en ese momento me quedé en pánico cuando traté de hablar para llamar a alguien mi voz simplemente no salía mi cuerpo se encontraba completamente rígido como si tuviera una parálisis del sueño nuevamente veía como esta sombra se movía más y más y después de unos minutos pude observar como se lanzó hacia arriba como cuando un gato sube al techo y pude mirar que una gran cola colgaba del techo quise pensar que si era un gato pero mi cabeza daba vueltas ya que el techo era bastante grande como para que un gato pudiera saltar y aparte la cola que quedaba colgando sentí demasiados escalofríos toda la noche me quedé despierta viendo hacia la ventana fue una noche demasiado larga para mí al día siguiente tenía mucha intriga sobre qué era eso cuando oscureció decidí quedarme afuera un rato y a lo lejos entre tantos árboles pude ver como esa misma cosa se echaba tras un árbol pareciera que estaba parado como alguien normal me asusté demasiado y muchas noches seguí con el insomnio y terror tanto fue mi miedo que decidí tapar la ventana con cortinas han pasado dos años de ese suceso y hasta ahora no me explico qué era eso que vi un saludo de parte de LOLV ¿de quién perdón? de LOLV LOLV una sola cosa que no me quedó muy clara porque pensaba que era un gato o sea pero no era grande sí ¿cómo podría ser un gato? pero para no tener miedo pensó que era un gato yo también hubiera preferido pensar que era un gato híjole ay sigue viviendo en esa casa no sabría decirte si es lo que dice ¿no? que sigue viviendo todavía en esa casa mira hace ratito que contaste la historia de de esta persona que trabaja ¿en la Xpenny? en la Xpenny no sí en la Xpenny que es este no 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 en la Xpenny ¿en guardería? en la en la guardería que escuchaba que una mujer estaba arrollando su bebé arrollando su bebé mira esta además viene con una evidencia ya saben si quieren vayan y lo van a ver en este en YouTube en Facebook o en TikTok lo manda nuestra amiga Gretel González y dice así dice hola Fepo mi nombre es Gretel González soy y vivo en Guatemala vivo en un condominio frente a un parque desde hace 9 años hace como 7 hubo un incidente eran como las 10 de la noche y había mucho ruido afuera hombres gritando en el parque y salimos a ver eran los eran los policías del condominio con linternas y le pregunté a uno de ellos qué pasa y me dijo vimos en las cámaras que había una niña en los columpios y vine a ver y a decirle a la niña que se fuera a su casa porque ya es muy tarde y cuando vine no había nadie por la radio llamé a la garita y avisé que ya no estaba y de la garita me dijeron ahí sigue la niña en el columpio pero yo no veía nada me fui a la garita y la niña seguía en el columpio y entonces vine con un compañero y no había nada avisamos y nos dijeron ahí sigue regresamos a la garita y yo creí que era una broma entonces vinieron mis otros dos compañeros y yo me quedé viendo y yo me quedé viendo las cámaras y les decía ahí está y ellos decían no hay nada entonces me vine corriendo a ver y no hay nada la garita está como a dos cuadras o bloques no sé cómo le dicen en México así que es muy cerca y estaban alumbrando y no había nada pasaron los años y solo quedó como un incidente qué chistoso no aquí iba ni venía ni iba ni venía yo corro y casi todos los días al mediodía tipo una de la tarde que es mi hora de almuerzo salgo a correr a la cancha del condominio la cual está a la par de los juegos de niños estaba corriendo y entonces noté que un columpio se movía solo y no dejaba de moverse y yo seguía corriendo dando vueltas en la cancha como cargo audífonos dejé pasar dos canciones y el columpio seguía en movimiento ningún otro columpio se movía no había aire y no había nadie en los juegos de niños ni en la cancha tomé mi celular y empecé a grabar y entonces recordé el incidente de hace años y me dio tanto miedo que mejor me fui a mi casa a la gente que le he contado y enseñado el video dicen que hubiera hecho una toma de lejos y por más tiempo etc pero la verdad me dio mucho miedo y mejor me fui yo no pensé en nada solamente me regresé a mi casa como un mes después de eso un día en la noche vinieron a dar una clase de zumba a la cancha estaba en la clase como con 10 mujeres cuando noté que el mismo columpio se estaba moviendo y no se dejaba de mover y de verdad no había ningún niño les dije el columpio no deja de moverse y ellas también lo vieron nos quedamos sorprendida al rato llegaron niños y se pusieron a jugar y el columpio dejó de moverse desde la primera vez que te escuché me dieron ganas de escribirte mi esposo me ha motivado a hacerlo es mi confidente y mi mejor amigo a él le he contado todo lo que me ha pasado siempre le cuento todo lo que veo y es quien puede validar que me suceden cosas como ver a alguien que falleció antes antes de yo misma saberlo a veces me da temor que la gente crea que estoy loca o esquizofrénica mi mamá me decía desde niña que yo inventaba cosas para llamar la atención pero te juro que no es así tanto así que no cuento nada cuando escucho que gente habla de historias de miedo o leyendas porque puede que crean que invento cosas pero no desde niña veía uno de mis peluches que se movía de noche solo tenía una muñeca que me jalaba el cabello he visto hadas duendes pequeños como de 10 centímetros creo que vi el sombrerón o era un hombre como de unos 40 centímetros que venía a verme y cuando salía a la puerta de mi casa allí estaba y me llamaba haciéndome pero se fue pero se fue un día que le dije a mi esposo que estaba dentro de la casa y mi esposo lo insultó veo sombras que me espían o simplemente caminan por ahí muy seguido no solo en donde vivo sino también en lugares donde he vivido de hecho en un lugar veía un gato blanco no siempre pero si muy seguido y cuando pregunté resulta que ahí vivió una señora con un gato blanco el gato no existía o sea el gato ya no estaba más ahí dice he visto cosas en casa de mi mamá en donde trabajaba he visto gente que acaba de morir antes de yo saberlo y hasta gente que yo no conocía me encantaría contarte todo esto y que si hay gente como yo por supuesto claro que no se sienta y si hay gente como yo que no se sienta sola y que tenga la confianza de contártelo recibe un fuerte abrazo y buena vibra para ti y tu equipo son espectaculares no hombre muchísimas gracias Gretel está súper padre y además nos mandó evidencia de lo que está contando así que todas las personas que escuchen esto en cualquier plataforma de podcast como puede ser Spotify Apple Music Google Podcast o Amazon Music dense una vueltecita rapidísimo para que lo vean en YouTube o vamos a subir esta historia con este pedacito a Facebook y TikTok se está moviendo ¿te parece contar otra historia? claro venga justamente esto que mencionas ahorita de esta mujer que ve cosas como te contaba que el amigo ¿no? del esposo de mi hermana también ve cosas él nos cuenta que una ocasión estaban juntos en una escuela se encontraron en un círculo en una orilla del salón entonces dicen que este amigo de la nada volteó a ver hacia la puerta y siguió con la mirada hasta llegar a una punta del salón y en eso vieron como las sillas se movieron y él regresó nada más normal dijo no, no se asusten es que entró una persona y se tropezó con las sillas y por eso sonó ¿qué? a ver espérate esta persona que estás contando que tiene como un sexto sentido y tal fue el que vio a una persona y se tropezó ¿sí? es muy extraño ¿no? o sea es como si todavía estuvieran vivos qué raro así qué raro o sea es muy interesante es muy interesante y qué increíble que lo lo pueda ver o sea que tenga esa capacidad pero pues él comenta que sí se lo ha comentado o sea se le ha dificultado más bien vivir con este como tercer ojo abierto porque no sólo ve almas sino que también dice que ve demonios y él cuenta que su habitación está completamente oscura ningún horno de microondas o algún electrodoméstico en general que produzca una luz porque dice que así él sólo lo escucha y hablan como un idioma del lenguaje de muerto no los entiende pero sí escuchan como pequeños murmuros ¿qué hablan entre ellos? así es pero no logra entender realmente qué es lo que están diciendo entonces para que él pueda descansar y dejar de ver esto por eso tiene toda su casa a oscuras pero ¿y él cómo sabe que son demonios? porque los ve raros los ve deformados como como no sé como si me es claras diferentes animales ¿no? en uno solo ¿te ha escrito alguno? no simplemente voy a buscarlo a mi chance con notar algunas cosas ah o sea notaste algunas cosas de sí justamente como que pequeñas partes de lo que él me había bueno porque es que creo que más bien digo no lo sé desde mi punto de vista y las cosas que he escuchado de otras personas experiencias propias o leído o lo que sea creo que creo que en algún momento confundimos a estos seres y les pusimos este nombre ¿no? o sea este adjetivo para nombrar los demonios pero no creo que tengan nada que ver con lo que nos cuenta las religiones o específicamente la religión católica ¿me entiendes? sino más bien siento que es un tipo de ser vivo que está en otra dimensión y que resulta que son muy feos sí él comenta que eso lo ve como las sombras ¿no? y son como monstruos así con formas demoníacas como lo pintan en algunas películas de terror o como el que vio a esta persona que tenía como cuernos así es y luego veía la cola ¿no? así es sí a lo mejor es este creo que su naturaleza es verse feos sí quién sabe por qué ¿no? he visto unos animales que también digo wow pero a ver entonces te voy a leer una historia claro ay mira ahí está esa es buena uff espero decir bien tu nombre esta historia es de Absalón Blandón y dice así hola me llamo Absalón y quiero contarte una historia mi abuela de parte de mi mamá se casó con un señor y llevan muchos años juntos desde que mi mamá y mi hermano eran niños nos criamos con este hombre y yo lo llamo abuelo él vive con mi abuela pero trabaja en una finca arriba de un cerro siempre salía de madrugada a trabajar y regresaba muy noche a la casa él acostumbraba a jugar conmigo y mis primos y luego le ayudaba a mi abuela en su negocio un día salió de madrugada a trabajar como siempre lo raro fue que llegó más temprano de lo normal le pidió una taza de café a mi tía y pálido se sentó en su mecedora a tomárselo cuando mi abuela le preguntó qué le pasaba él le dijo que cuando estaba componiendo una reja de madera para las vacas volteó a ver un ternero que estaba inquieto y se estaba saliendo del corral cuando se acercó a meterlo vio asomándose de un árbol una persona baja y algo encorvada pero lo que realmente le hizo pegar un grito como él dice fue que esta persona no tenía rostro cuando le contó al patrón él le dijo que ya les había pasado a varios y que era mejor que se fuera temprano porque ya a varios se les volvió a aparecer hasta en el camión mi abuela asustada le dijo que fuera a la misa con ellos los domingos y que esa noche rezara antes de dormir me acuerdo que ese día nos fuimos temprano a dormir pero antes todos rezamos en la sala yo no pude dormir porque tenía pesadillas con ese ser desde ese día mi abuelo siempre lleva un rosario que le dio a mi abuela amarrado a su muñeca y varios han contado aquí de seres que no tienen rostro ¿eh? ¿sí? de verdad o sea esto sí fíjate tú esta persona que tú conoces que te dice que tienen una forma demoníaca pero él los escucha yo estoy seguro de que estos seres saben que los puede ver o percibir sí de hecho es eso que comenta que ellos perciben cuando una persona los puede observar y como que se le pegan para decirle algunas cosas o más bien enviarles mensajes y ayudarlos a resolver ciertas cosas que dejaron pendiente pero él dice que no es bueno que no es bueno ayudarlas como que acercarse porque también no solo las almas blancas sino que también como las almas negras que él lo describe se le acercan y evitan que él pueda hablar con las almas blancas como para ayudarlas a trascender quiero entender que es como más o menos lo que te comentaba Isabel el otro día sí, así es que de hecho la gente ya va a conocer a Isabel es que estaba Monserrat estuvo aquí mientras grabó Isabel y le hizo algunas preguntas quiero entender que también o sea el hecho de decir como que un alma blanca o un alma negra no significa que sea un demonio o un ser maligno simplemente es de una naturaleza distinta o que tomó decisiones que lo llevaron a ciertas cosas o sea la maldad o la bondad se mide con reglas distintas así es dependiendo del punto de vista entonces obviamente que también comentaba Jorge Moreno y que me contaba otra persona que no ha venido al podcast espero que en algún momento venga es que si nosotros o sea es bueno ayudar a estas personas o seres o lo que sean pero cuando ellos notan que tú puedes escucharlos que tú puedes verlos citar justo lo que él te dice están los que como que yo primero yo primero yo primero yo primero ayúdame a mí ayúdame a mí y entonces no permiten que a lo mejor puedas ayudar a otro tipo de personas o seres que es más o menos que comentan no es exactamente que sean malos esta historia que contaba esta persona de por eso me parece muy interesante es que muchas historias que tienen que ver con demonios son seres que no tienen rostro porque los estás viendo como que en su forma pura como realmente son no son humanos no son no es un ser vivo físicamente que necesite tener ojos para ver nariz para respirar o boca para alimentarse entonces tú nada más ves una figura humanoide que les dicen que son demonios porque cuando toman una forma física que quieren que tú los veas repito o sea cuando ellos quieren que tú los veas tomando una forma tenebrosa digamos cuando tú los llegas a ver y ellos no se han dado cuenta de que tú los estás viendo es cuando no tienen rostro porque no necesitan tenerlo claro es muy raro es muy raro ¿quieres leer una historia? sí venga ay 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 se subió lo mismo sí es que yo no lo subí pero a ver ahí sí está bien ok adelante Tania Espinosa Tania Espinosa Mercado hola mi nombre es Tania Espinosa tengo una historia que contar de algo muy particular que me pasó cuando tenía 8 años contexto cuando yo tenía aproximadamente contexto cuando yo tenía aproximadamente 3 años de edad una prima murió de leucemia ella tenía 12 años al momento de su muerte mi papá me contó que ella murió en sus brazos se desangró de sus partes íntimas oídos y boca cabe mencionar que mi prima era hija de una hermana de mi padre después de que mis padres se separaron y yo fui a vivir a casa de mi abuela materna mi familia paterna y materna tienen muy buena relación mi abuela materna cada día de muertos vendía coronas hechas con flores para que las personas le pusieran en las tumbas de sus difuntos era tradición ir cada año a casa de mi abuelita paterna a dejarles coronas de flores y siempre llevábamos una especial para mi prima fallecida llegó el día de muertos y mi abuela materna vendió tanto ese día que no pudimos ir a casa de mi abuelita paterna como acostumbrábamos llegó la noche y quedaba mencionar que el terreno de la casa donde vivíamos era muy grande y hasta el final del terreno había una lámpara solo esperamos mi abuela y yo en casa ella decidió que se metería a bañar para después descansar y yo me quedé viendo la tv cuando ya mi abuela se estaba bañando escuché que alguien gritaba mi nombre se escuchaba un poco lejos puesto que era hasta el final del terreno justo en donde estaba esa lámpara yo aunque no era muy pequeña fui muy inocente cabe recalcar que yo no recordaba a mi prima puesto que estaba muy pequeña cuando falleció pero me contaban que me quería mucho porque fui la primera nieta y era la única bebé en casa yo siempre miraba una foto que tenía de ella en la ofrenda de cada año y en esa foto mi prima tenía puesto su uniforme escolar escuché que alguien gritaba Tania Tania ah no estaba gritando estaba susurrando escuché que alguien gritaba Tania Tania sal y a lo lejos me gritó ven te quiero preguntar algo le dije no no puedo porque mi abuelo no me da permiso y me da miedo salir de noche entonces ella procedió a preguntarme ¿por qué no fueron hoy? ¿y mi corona? yo respondí mañana vamos mi abuela estuvo ocupada me dijo ah está bien y se fue corriendo tenía el mismo vestido uniforme escolar que tiene en su foto que ponemos en su altar cada año cuando mi abuela salió de bañarse le conté lo que había pasado y me dijo que no me preocupara que mi prima solo quería su corona de cada año wow de hecho tengo una anécdota que me gustaría contarte venga esto pasó como tres años después de que falleció mi abuelito entonces mi abuelito siempre tenía pues como una nieta en especial ¿no? que era pues mi prima voy a decirle no sé tu prima mi prima ¿no? entonces mi tío no es una persona de poner altares ni ofrendas ni ese tipo de cosas obviamente mi abuelita le incomoda mucho porque te cuento mi abuelita si cada año sin falta pone su altar sus ofrendas desde el 31 de octubre hasta que finaliza el 2 de noviembre entonces mi abuelita ya le había mencionado que pusiera el altar mínimo por su papá pero pues mi tío no decidió hacer caso ¿no? el caso que mi prima una vez dice que salió a la sala y en eso a lo lejos vio que mi abuelito se estaba meciendo en la mecedora entonces ella corrió se acercó a sus papás y le dijo papá mamá mi abuelito está esperando el chocolate y mis tíos obviamente se quedaron paralizados porque iban a decir como es que ella está viendo su abuelito si mi papá ya falleció entonces salieron y no vieron nada y ya desde ese momento empezaron a poner su altar no manches si ay we oye pero ¿cuántos años tenía tu prima? tenía como unos 12 años más o menos ¿12? si estaba chavita todavía 12 años y no sabía que estaba muerto pues no sé la inocencia de un niño wow oye este de hecho hay otra anécdota que también me cuenta mi abuelita que ella siente cuando una persona se está despidiendo de ella que a veces en el patio dice cuando estás en el patio te tiran piedritas es porque a lo mejor hay un ser querido que se está despidiendo de ti entonces mi abuelita se llevaba mucho con la pues con la mamá de mi tía pero pues la mamá de mi tía ella se encontraba pues muy grave y ya era cuestión de horas de que falleciera entonces mi tío le dijo que si no quería ir a verla y me vuelto dijo no, no puedo porque tengo que estar terminando una costura que es para un divino niño y pues mi tío le dijo claro, está bien no hay problema entonces dice mi abuelita que cuando estaba saliendo del cuarto pasó por el comedor y entre el comedor hay como un pasillo entonces en ese pasillo sintió algo helado y se quedó estático pero antes de eso dice que en su cuarto empezó a escuchar como unos zapatitos unos zapatitos de una persona y dijo es que creo se me imaginó que vino alguien y esos zapatitos justamente era el mismo sonido que hacían los de esa señora que se encontró en el hospital y mi abuelita obviamente por eso salió para ver quién era porque dijo la casa está cerrada la reja también está cerrada y pues no entonces cuando salió es cuando dice que como que se encontró con esto no vio nada simplemente se quedó paralizada y siento un frío y mi abuelita inmediatamente empezó a rezar pero se quedó petrificada mi abuelita y después de eso como que se le calmó y justamente después de un ratillo le marcaron y le dijeron no es que ya falleció entonces mi abuelita comenta que esa persona se fue a despedir de ella porque era de casi todos los días que esa persona fuera a visitar a mi abuelita wow este te voy a decir una cosa la vez pasada se cayó yo puse aquí un cable la gente no lo ve pero aquí arribita tengo una como repisa con películas y cositas ahí yo puse algo y cuando empezamos se cayó yo desde que lo puse yo dije se puede caer y se cayó obviamente no es nada absolutamente nada paranormal simplemente se cayó estoy hablando como un poquito abajo porque detrás de la pantalla de la computadora que tampoco pueden ver está una consola que es donde están conectados los micrófonos cada micrófono tiene su propio volumen para la gente que escucha en Spotify pues este es una consola para los micrófonos y para que nos escuchemos y tal y para que entre bien el sonido nos escuchamos muy fuerte porque yo pensé que yo le había movido algo a la computadora y no te subieron el volumen no vacíles yo creo que porque estabas hablando bajito y también me lo subieron a mí ¿no ves? por eso o sea me me super 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 saqué de onda ya le voy a bajar un poquito al general pero al tuyo le subieron un montón o sea básicamente lo que siento ya está normal básicamente lo que siento es que alguien le subió a tu volumen porque como que no te estaba escuchando ¿sabes? es rarísimo perdón tuve que hacer esa pausa porque me pareció este algo interesante voy a contar rapidísimo voy a contar rapidísimo una historia que tiene que ver cuando los familiares nos visitan pero estaba mucho miedo y después vamos a otras historias porque ya nos alargamos un montón en este capítulo no importa que bueno venga esta es de Carla voy a emitir tus apellidos porque aunque no me pusiste si esto era anónimo o no creo que creo que preferirías que sea anónimo chécate esta historia dice desde pequeña me he sentido muy identificada con lo paranormal siempre me han pasado muchas coincidencias si así se le puede llamar la historia a continuación es una de tantas que me han sucedido hubo un tiempo en que mi papá practicó la magia negra esto fue antes de que yo naciera él falleció hace cuatro años de cáncer días antes de su fallecimiento yo sentí un gran sentimiento de tristeza cabe mencionar que yo vivo en Estados Unidos hace años y no tenía idea de que él estaba enfermo de cáncer hasta unas horas antes de su fallecimiento ese día me fui a recostar un momento al estar recostada dejé mi mano colgando fuera de la cama estaba entre dormida y despierta cuando vi que una sombra negra se comenzó a acercar hacia mí y yo no me podía mover cuando esta sombra estaba frente a mí comencé a sentir una mano helada que me tomaba de la mano y escuché cuando decía ven conmigo no me quiero ir solo no le pude ver la cara a la sombra pero era la voz de mi papá como pude comencé a gritar mi mamá entró desesperada al escucharme y comenzamos a orar juntas por el eterno descanso de mi padre gracias por hacer mis noches un poco más terroríficas gracias a ti porque nos acabas de dar una historia por lo menos a mí me parece sumamente terrorífica e interesante había escuchado un relato sobre en una morgue que había llevado había llegado perdón una niña que había fallecido de una manera muy trágica y vieron que el cadáver empezó a sudar y le dijeron pues hay que limpiar el sudor pero pues fueron a llamar a alguien que ya tenía muchos años trabajando y le dijo no, no limpies el sudor espera que venga un familiar para que se lo limpie entonces llegó su papá después de un tiempo le limpió el sudor y ahí quedó el caso es que a los días después el papá también llegó muerto a ese mismo lugar no manches porque la niña estaba buscando compañía para irse pero o sea pero como sabían que la niña estaba buscando compañía para irse porque estaba sudando y el señor que ya tenía más años de experiencia les dijo no, no les vayan a secar el sudor porque se los lleva a ustedes así es no manches y mi abuelita yo una vez había soñado que su mamá y familiares que ya habían fallecido le habían dicho ven te vamos ven tomame mi mano vamos a irnos y mi abuelita siempre dijo no, no no estoy bien mamá no pasa nada entonces mi abuelita cuenta que si tú sueñas eso y te ofrecen la mano nunca la tomes porque te pueden llevar a ti también no, no manches wow así que onda con esos familiares ¿no? sí siento que que cada quien tiene como a lo mejor una forma distinta de ver la vida y nos parece súper escandaloso pero a lo mejor ese otro lugar es mejor no, no mejor pero ¿qué cosas tiene que...? es que comentabas que esta niña estaba sufriendo en vida ¿qué cosas tienes que haber vivido como para en el otro lado donde se supone que estás mejor aún así quieras seguir teniendo la protección de tu papá al grado de llevártelo contigo claro o sea es un poco egoísta de parte de la niña perdón que lo diga pero es algo muy fuerte o sea está y esta persona que ya tenía como conocimiento me parece increíble ¿no? que lo que hizo no sé no sé yo a lo mejor hubiese dejado a la niña que sudara sola sí de verdad o sea es que pues él sabía que se iban a llevar a alguien o a lo mejor lo hizo porque sabía que en algún momento alguien podía ir y sacarle sudor se iban a llevar a alguien que no era no era un familiar de ella sí no era lo que ella pedía de hecho y justamente tengo un amigo que trabaja bueno está haciendo la residencia en el hospital y cuenta que especialmente estos que están dentro de la morgue donde ven a los cuerpos y así que sí le tienen mucho respeto y casi no hablan cuenta que en varias ocasiones lo han asustado que dicen que una vez el guardia estaba bajando las escaleras y escuchó como alguien estuviera ahí pero el guardia era escéptico y dijo a lo mejor hay alguien que está moviendo las cosas y decidió subir a verlo y se dio cuenta que el cuerpo ya estaba fuera o sea cuando la camilla estaba fuera del salón donde está ¿no? pero no había nadie no estaba completamente vacía la universidad y él se sacó de onda dijo a lo mejor que están haciendo una broma revisó no había nadie y lo volvió a meter y dice que cuando volvió a entrar volvió a escuchar lo mismo cuando volteó a ver el cuerpo ya estaba de diferente manera no manches y se espantó y dijo bueno a lo mejor me siguen haciendo una broma él pues se veía escéptico ante la situación dijo hay chamacos aquí escondidos perdón y pues bueno el caso cuenta que tiempo después a una chava la asustaron también en el baño que estaba completamente a su universidad quedaban ellos y sus maestros y dice que estaba en el baño y que vio como un señor se asomaba en el espejo no y la chava se asustó y así salió del baño y a sus amigos también dicen que los han asustado todo esto en el hospital ¿verdad? sí no en una universidad ah en una universidad ajá es que en los hospitales hay unas historias pasan tremendas cosas así sí de hecho perdón que te interrumpa otra vez no adelante mi tía es enfermera trabajó creo que en qué hospital no sé si en el Juárez algo así ajá entonces ella comenta que pues les tocó le tocaba turno nocturno entonces estaba ahí una amiga entonces se atornaban de que bueno tú duermes yo dije a los pacientes y luego yo duermo y así sucesivamente el caso que cuenta que ya eran por ahí de las 12 de la noche ya habían de finalizar con los medicamentos de los pacientes no y hasta el día siguiente entonces dicen que escucharon porque era un pasillo estaba como que la sala de enfermería es como donde está la recepción ¿no? y había un pasillo y estaban como unas cortinitas que dividen a las camas de los pacientes no y es que pasa algo cierran las cortinas y ya los demás ya no pueden ver qué está pasando así es entonces ella comenta que por ahí de la tercera habitación ¿no? escucharon como reventaron una ampollita así que ¿una qué? una ampolla de desinyecciones entonces mi tía entonces mi tía se sacó de onda y le dijo a su amiga ¿escuchaste eso? y le dijo sí y en eso sintieron como un frito si quieres recorrer todo el cuerpo y pues dijeron qué raro ¿no? y ya después de un rato decidieron acercarse a ver qué era y se dieron cuenta que la paciente ya estaba muerta no manches pero a ver ¿y la habían inyectado alguien? ¿la habían inyectado algo? nada solo estaban ellas dos y te digo estaban ellas en la recepción y después de la recepción pues está el pasillo y ellas ven tienen vista general hacia todos los pacientes ¿escucharon el ruido? el ruido de la ampollita que se rompió porque tiene un sonido muy peculiar de ampolla y dijeron pues qué raro no hay nada y no le tomaron importancia ya después de un rato cuando fueron a ver pues ya la mujer estaba completamente muerta no manches wow oye ¿sabes qué? híjole es que yo quiero yo quiero que que venga alguien que esté una enfermera es que no creo que un doctor quiera venir pero una enfermera sí debe tener unas historias un camillero un guardia de seguridad un militar si me escuchas y o ves hola nos ves y quieres venir al podcast y estás en Mérida o Campeche o sus alrededores y tienes unas excelentes historias que contar eres repito camillero guardia de seguridad enfermera enfermero médico o militar policía y te atreves a venir y contar estas historias súper fuertes yo te invito manda un correo a paranormal arroba fepo fepo punto mx yo sé que a todos nos encantaría escuchar esas historias que son increíbles mira ahora voy a pasar a una historia que es anónima pero es algo como muy de de esta parte como de centroamérica sudamérica centroamérica digamos guatemala península de yucatán y también toda esta parte pues este ecuador no es como mexicano es como latinoamérica y méxico y se extiende hasta otros puntos se le conoce como los nahuanes claro esta historia es muy rara lo mandaron como anónimo y te la voy a leer dice así tengo un tío él se llama Paco durante años trabajó en el campo y le han pasado una infinidad de cosas inexplicables pero esta es la que más me sorprendió él y otros trabajadores del campo a él y a otras y a otros trabajadores del campo los llevan a lugares donde tienen que trabajar mucho tiempo por lo tanto viajan a otros estados dentro del sur de méxico dicho esto continuamos muy bien dice él nos cuenta que durante uno de esos viajes que hacían usualmente los dejaban solos durante todo lo que durara el trabajo y ya sabes solo si con poca comida llega el hambre entonces nos cuenta que uno de sus compañeros se le ocurrió cazar su propia comida que esta persona antes había visto un venadito dijeron uy vamos a comer carne de venado así que se pusieron a buscar para matarlo y comérselo se dieron a la tarea y unos buscaban al animal y otros se quedaban trabajando entre los que fueron a cazar al animal iba mi tío tanta fue su suerte o desgracia porque lo encontraron y lo mataron regresaron con sus otros compañeros ya era tarde cuando ellos se estaban comiendo se estaban comiendo al venado de la nada llegó una persona ojo que están en medio de la selva o sea no están en un pueblo o algo así están en medio de la selva trabajando o sea tan lejano que no es posible como llevarles comida a diario y por eso salen a cazar se están comiendo al venado que cazaron venadito venadito y dice y de la nada llegó una persona todos se asustaron por ver que otra persona estaba en ese lugar y tan tarde en la noche lo único que les dijo fue ¿me darían la cabeza de mi hija? todos se quedaron helados por las palabras de ese señor no pudieron ni pronunciar palabra y este les dijo lo siguiente el animal que se comieron es mi hija por favor regresenme su cabeza mi tío cuenta que como nadie hizo nada esta persona tomó la cabeza del venado y se fue todos cuentan y creen que lo que se comieron era un nahual pero hasta donde yo sabía los nahuales regresaban a su forma humana cuando los matan sí justamente ¿sabes qué creo que era? ¿qué? literalmente el rey venado que es como esta entidad de la naturaleza que se representa por un venado sí hasta ellos sabían que no debían casarlo y sin embargo lo hicieron y sin embargo lo hicieron yo tengo una anécdota bueno esto me lo cuento a mi abuelita que es como popular en el pueblo de Cauquel que dicen que había una señora que pues que vendía zapotes ¿no? el caso que esta señora siempre pasaba y le ofrecía zapotes a la mujer y la mujer decía no, no, no no quiero zapotes gracias entonces un día resulta que ella cuando va a sacar pozo en la madrugada ¿a sacar qué? pozo en la madrugada a sacar agua en la madrugada en un pozo que estaba cercano a su casa pues dice que había un perro y ella empezó a echar el perro y lo patió y le tiró de piedras ¿no? entonces pues recogió su agua se regresó a su casa y al día siguiente que volvió a ver a esta señora que vendía zapotes le seguía diciendo cómprame un zapote y le decía no, no, gracias no quiero zapotes y estaba insistente que cómprame un zapote cómprame un zapote la señora que no, no quiero zapotes no, todo dinero no importa me lo pagas mañana yo te los regalo agárralos ¿no? y la señora dijo no, no no voy a agarrar zapotes gracias el caso que yo un día de tanta insistencia la señora se molestó y le dijo ¿recuerdas aquel perro que pateaste y le tiraste piedras? y le dijo sí pues era yo y si hubieras comido el zapote te hubieras muerto no manches y justamente te comentaba que hace unos días fui a hablar con un chamán y él me comenta que en una madrugada pues le dieron ganas de ir al baño entonces salió una albarrada la albarrada de su casa y se puso a orinar pero en eso escuché que los perros de la vecina estaban ladre y ladre y ladre se dio a asomar y se dio cuenta que a lo lejos venían como unos perros y justamente entre estos dos perros había un perro así grande como unos 90 centímetros así altísimo negro con ojos de color rojo y dijo ¿sabes qué? esto no es normal entonces el muchacho perdón el señor se metió a su casa y a través de la ventana observó como ese perro tenía una rejita a su casa vio como ese perro atravesó la rejita asomó y luego se volvió a ir y al día siguiente que salió porque dijo no creo que un perro de ese tamaño pueda entrar por la rejita y se dio cuenta que la reja no tenía nada ¿cómo que no tenía nada? o sea no tenía nada la reja seguía intacta porque él pensó a lo mejor y la reja estaba abierta o estaba media abierta o tenía candado o así y la reja no tenía o sea por el tamaño digamos de la reja el espacio no pudo haber entrado la cabeza del perro claro como si lo hubiera atravesado la materia así es wow no manches ay a ver voy a leer una última historia ok y lees después tú una claro a ver hay una historia aquí de una bruja si quieres te la dejo esa leala tú mejor yo te cuento otra no es que tengo una justamente de este mismo chamán te voy a contar esta historia de una bruja ok no voy a decir el nombre de la persona que lo mandó decidió estar anónima dice te quiero contar la historia de mi prima y de cómo una bruja casi se la lleva por favor que sea de forma anónima hace unos años mi tío y su entonces esposa tuvieron una niña ella era muy linda era blanca de cabello muy negro y quebrado dormían juntos los tres y ella siempre iba en medio de la cama una noche cuando la niña tenía seis meses mis tíos se acostaron a dormir como siempre ella en medio pero mencionan que ese día en particular el sueño era muy intenso por lo que terminó de rendirlos al paso de la noche escucharon entre sueños que la niña lloraba cuando lograron despertar buscaron a la niña y al no verla en la cama se percataron de lo que ellos mencionan como un animal la arrastraba hacia la puerta y al verlos la soltó y salió corriendo cuando fueron a ver a la niña estaba llena de baba por toda su cara y cuerpo estaba como chupada y llena de ronchas no entendían que había pasado pero al ser de noche la limpiaron para al amanecer llevarla al hospital menciono que mi abuela decía que días antes había visto una bola de fuego rondando la casa y parada en un árbol cercano al cuarto donde ellos dormían mi prima duró alrededor de medio año en el hospital después de eso entraba y salía por temporadas no creció más de los 70 centímetros y quedó como en estado vegetal falleció a los 12 años y esta es una historia de la que casi no se habla en mi familia la madre si está fuertísimo te agradezco muchísimo este y me gustaría más que nada para que pase a tu historia de esta historia dejen en sus comentarios ustedes que piensan porque hemos hablado mucho acerca de estas brujas de estos fuegos en otras historias y tal ¿qué piensan ustedes al respecto? ahora sí este adelante bueno esta historia que te voy a contar te digo me la contó el chamán que fue una de las cosas que más lo han marcado dentro de todo el tiempo que lleva haciendo este tipo de sanaciones y limpias él comenta que en una ocasión había ido con su hijo a hacer un trabajo una limpia en la casa el caso que él entró empezó a hacerla limpia normal muy todo y la señora después bajó y le dijo es que cuando tú comienzas a limpiar la casa empiezas a sentir malestares en la cabeza ¿quién? la señora la dueña de la casa ella sentía los malestares cuando él limpiaba así es y como le daban ganas de vomitar le dijo pues vayas al baño para que no se vomita aquí en la casa no esté en su casa el caso es que la señora pues empezó a vomitar y todo el caso es que cuando empezó a vomitar pues vio que empezó a vomitar de una manera muy rara ya no era como el típico pues vomite de una mujer ¿no? que es un poco más agudo sino que ella era como si un señor estuviese vomitando en el baño entonces dice que en este momento él entró cuando tenía una jícara con agua y tenía pues sus hierbitas con lo que limpiaba entonces él mojó la hierbita en el agua con la jícara donde estaba la jícara y le empezó a pegar y dice que cuando le pegó la señora se volteó le dio un manapaso el señor pues obviamente se cayó al piso la señora se empezó a poner muy agresiva el caso que después de eso la señora se desmayó se desplomó y después ello él la hija de la señora y él pues la agarraron la llevaron hacia su habitación entonces la señora despertó y entonces cuando él se estaba yendo la señora vino le jaló del cuello y le dijo tú aquí no te vas y el señor le dijo por favor señora suelteme me está lastimando la garganta y la señora de que tú no te vas en eso por el ruido entró la hija y le dijo qué está pasando por favor dile a tu mamá que me suelte que me está lastimando y ya la muchacha se sentó a un lado de la mamá la abrazó y le dijo no te vas porque esa cosa está aquí y el chamán pues se sacó un poquito de onda entonces él carga como que un liquidito para ese tipo de ocasiones y dice que se lo puso en su cabeza y la señora le empezó a decir le empezó a escopir le empezó a insultar se puso muy violenta la señora y él seguía con sus oraciones y es cuando hizo la imposición de manos que ya todo explotó literalmente o sea la señora dice que empezó a cambiar la voz de la señora y él se asustó y dijo ya valió entonces después de un ratito pues como que la mujer se empezó a calmar y ya entonces dice él que se volvió a acostar y se quedó viendo a la pared fijamente la señora se quedó viendo a la pared fijamente se quedó ahí inmóvil entonces dice que cuando ella se iba porque ella ya tenía ganas de irse por todo lo que había visto vio que la señora se levantó como unos 40 centímetros y se volvió a caer o sea como que levitó levitó y se volvió a caer y así pasó como en tres ocasiones distintas que la señora se levantó unos 40 centímetros y se volvió a caer entonces dice el señor que eso usted dijo no sabes qué yo ya me voy gracias ahí se ven yo ya me voy entonces dice que la señora empezó a gritar que la tenían agarrada de las pantorrillas que alguien le estaba jalando las pantorrillas y el señor pues agarró otra vez sus hierbitas y le empezó pues a santiguar y en eso dicen que la muchacha volvió a patear y le volvió a decir de tanta cosa le empezó a escupir le empezó a decir muchas cosas que dice que él hasta el momento no sabe qué es lo que le dijo porque se lo dijo en otra lengua ya no era algo que él pudiera entender o sea no estaba en español pues bueno eso fue lo que pasó al final la señora se tranquilizó el chamán bajó saludó a su esposo porque el esposo había estado ¿no? llegó después de trabajar y pues escuchó todo lo que estaba pasando pero estaba así como no me meto ¿no? así es entonces baja la señora y le dice te di miedo y el señor le dice no para nada y le dijo ¿qué más le había hecho? es que se me fue la vida ¿qué más le dijo? y le dijo ¿te di miedo? ajá y pues el señor le dijo no, no me diste miedo me dijo no te lastimé o algo o sea ya estaba como la señora normal ajá y le dijo no, no para nada estoy bien y le dijo es que cuando tú me empezaste a poner hacer la imposición de manos y empezaste con las ramitas me dijo yo en la pared vi que se hizo un círculo de fuego y de mi vientre empezaron a salir como un tipo de cosas negras que entraron a ese círculo de fuego que esta vez se encontraba en la pared pero no me lograste sacar todo o sea ella veía que de su vientre salían estas cosas negras y se iban hacia la pared ajá hacia el círculo de fuego que se había generado en la pared pero pero él ¿por qué se quería ir? ¿por qué no la quería ayudar? porque ya era mucho ya era lo que ya no podía ayudar porque la señora la estaba pateando pues sí pero no sé no dejas a la señora y así de mátese ¿no? sí pero no sé a lo mejor es como lo que cuenta Isabela que llegó un punto en que Macarena le dijo es que tú no puedes hacer spoiler alert spoiler sí sí exactamente sí tienes razón guau y él comenta que sí le marcó mucho porque no es común que veas una persona levita luego vuelva no es que no sea común es que o sea de entre todas las cosas que se cuentan así es sí eso ya está muy fuerte ya está a otro nivel dice esta historia es de Sarai Caravallo ok muchas gracias Sarai dice hola Fepo mi nombre es Sarai Caravallo soy de República Dominicana y encontré tu canal hace dos meses en YouTube he visto todos los videos que has publicado muchas gracias dice tengo algo para contarte soy una persona muy susceptible al mundo de lo paranormal desde que tengo como 3 años y creo que esto se debe a que parte de la familia de mi madre la mayoría principalmente las mujeres podemos ver y escuchar a los espíritus demonios y ese tipo de cosas por lo que a mis 20 años ya he visto demonios ovnis espíritus hombres sombra he tenido parales del sueño viajes astrales y hasta sueños compartidos wow lo que te voy a contar me sucedió a mi hermana de ahora 12 años y a mi una madrugada mientras nos disponíamos a dormir ya que compartimos habitación yo suelo dormir y acostarme muy tarde por lo que ese día no fue una excepción yo tenía como 17 años y mi hermana 9 aproximadamente eran las 3 de la madrugada y estaba soñando que iba a la cocina a buscar un vaso de agua y que de la puerta que da de la cocina a la terraza había un hombre muy alto mirándome fijamente vestía formalmente de negro pero su color de piel era blanco como un papel tenía los ojos muy grandes y completamente negros no tenía cabello en la cabeza cejas o pestañas y tenía una sonrisa burlona de oreja a oreja en su rostro con unos dientes muy filosos como colmillos me desperté muy alterada y sudando y justo cuando abrí los ojos lo vi en cunclillas mirándome frente a mi cama pero ya como una sombra de un negro muy denso me quedé paralizada y quería hablarle a mi hermana pero no me atrevía ya que sentía que si hacía algún movimiento ese ente podía hacerme algo o provocarme una parálisis en un momento mi hermana hizo un sonido muy leve pero que me asustó ya que yo estaba viendo al ente y él a mi yo no hacía nada más que mirarlo sin ni siquiera respirar muy notoriamente como que no quería que ni siquiera se diera cuenta como de que estaba despierta y en un momento se levantó y dio unas dos vueltas diciendo algo en un idioma muy raro como antiguo que claramente no entendí y volvió a su posición inicial para quedarse mirando nuevamente yo cerré los ojos y empecé a orar y entre el miedo y oraciones me quedé dormida al otro día me desperté y le empecé a contar a mi madre lo que me sucedió y ahí fue cuando mi hermana dijo que ella también lo vio y escuchó pero que tenía mucho miedo de llamarme por lo que me di cuenta en ese momento en que las dos estábamos despiertas viendo lo mismo y no lo sabíamos mi madre solo dijo que orásemos ya que era un demonio y días después mientras escuchaba el capítulo de relatos de la noche llamado misteriosas apariciones en la carretera me llamó la atención la del chico que vio algo similar a lo que yo vi esa madrugada en la calle caminando después de ese día no he vuelto a ver ese ente y espero no volver a verlo aunque después de eso me han pasado muchas cosas espero te guste mi relato y puedas resumirlo para contar bendiciones y mucho éxito me encanta tu trabajo muchísimas gracias y un saludo a relatos de la noche por supuesto un gran 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 podcast ahora sí uff ha sido un capítulo que va a ser súper terrorífico tiene como muchísima información extraterrestres fantasmas brujas apariciones apariciones posesiones wow un poquito de todo un poquito de todo y ha sido súper padre este te quiero agradecer muchísimo Eli Montserrat yo te voy a seguir diciendo Eli ok te quiero te quiero compartir te quiero agradecer muchísimo y estoy seguro de que la gente le ha gustado muchísimo tu participación gracias si te parece bien este otro día que tengamos un en vivo o que vayamos a otra cosa si quieres regresar por supuesto ya sabes aquí es tu casa muchas gracias no gracias a ti algo que le quieras comentar a la gente antes de despedirnos bueno pues ay no sé qué le puedo decir no sé hay alguna idea sí diles tus redes sociales para que te vayan a seguir bueno mis redes sociales me encuentran en facebook instagram tiktok y en youtube como Eli Montserrat ok de todos modos recuerden van a estar las redes sociales de Eli Montserrat en cualquier plataforma donde estén escuchando van a estar ahí yo les recuerdo que es muy importante que le den un super poderoso like a este video si lo estás escuchando en youtube y si lo estás escuchando o viendo en youtube en cualquier plataforma compártelo con amigos y familiares yo sé que eso es bien bien importante porque nos ayudas a llegar a más lugares y a hacer más grande esta comunidad para que tengamos muchos mejores relatos historias investigaciones invitados invitadas especiales y mucho más vamos a ya hoy planeamos muchas cosas para esta comunidad paranormal en la que por supuesto ya formas parte Eli y este quiero leer sus comentarios quiero leer sus nuevas historias que sé que van a estar fenomenales y también te van a dar historias así que cuando tú quieras por supuesto las puedes compartir aquí recuerden que Eli hace en vivos y cuenta las historias también que le mando así es así que va a estar muy bueno les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales en YouTube por supuesto Podcast Paranormal Facebook y TikTok estamos igual como Podcast Paranormal e Instagram la única diferencia es que en TikTok estamos como Paranormal Podcast porque ya me habían ganado el nombre y en todas las plataformas de podcast estamos en Spotify Apple Music Amazon Music y Google Podcast también todo esto por el servicio de Anchor tenemos unas cosas muy especiales vamos a ir a buscar ovnis si quieres ir estás súper invitada claro muchas gracias me voy a poner bien de acuerdo con Alex y con otros invitados e invitadas para que nos vayamos con un grupo de gente lo vamos a hacer en esta ocasión primero en Mera de Yucatán y ya estamos planeando la gira también vamos a hacer vamos a ir no sé si fantasmas u ovnis en la Ciudad de México pero bueno poco a poco les iremos anunciando las fechas y tal tranquilos porque vamos poco a poco pero van a estar invitados y antes de que nos vayamos nuevamente te quiero agradecer muchísimo gracias a ti Fepo por invitarme al podcast gracias si estás invitada nuevamente ya nos vamos les quiero recordar yo soy su amigo Fepo y como siempre esto es muy importante Podcast Paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao a quien o no 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 Gracias por ver el video.